Buenas tardes compañeros, buenas tardes compañeros, vamos a admitirlos, se oye eco contigo, buenas noches. A ver, vamos a escuchar otra vez, ¿se escucha eco? ¿Mi micrófono? No, ya no, ya no, ya está bien. Muy bien, gracias, muy bien, gracias. Bueno, si se escucha eco, ya no va a ser del micrófono y la computadora. Sí se está escuchando. Se está oyendo otra vez, ¿verdad? Sí. Doble micrófono, fuerte. Probablemente sea que todo el mundo tiene que apagar el micrófono, ¿no? No, no es eso. Sí. A lo mejor tiene doble micrófono, Cristóbal. Sí. No, 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 no. Sí. A ver, ahí se escucha eco, ¿se sigue escuchando eco? Un poquito, un poquito, se sigue escuchando un poco, bueno voy a hacer, voy a cambiar de diadema y si no voy a quitar el micrófono y mover directo, ¿ok? No, ya, 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 alguien echó un hechizo ahí, ¿no? Muy bien, bueno buenas tardes a todos, vamos a iniciar la sesión después de estos pequeños interferencias mágico-religiosas de ecos, espíritus, es lo normal cuando cambia una estación, ¿no? Este, estamos en la sesión 3, la sesión 1 fue el recorrido general, la sesión 2 fue un poco el horizonte lejano de la paleontología y la historia de la naturaleza en la región y la arqueología. Y hoy le vamos a dedicar, el título que le pusimos fue El eterno retorno a las viejas tribus y pues ahí hay un juego, ¿no? Porque en teoría las viejas tribus han desaparecido, entonces no tendrían por qué estar retornando. Entonces le hemos puesto este título y a lo largo de la sesión pues vamos a ver un poco el porqué del juego. Voy a empezar platicándoles un poco rápidamente mi propia historia con el tema del, de la cuestión indígena. Yo soy nativo de Monterrey pero estoy muy pegado a General Terán y Linares y en, por parte de mis abuelos paternos, de pequeños siempre supimos que a los abuelos, a los abuelos de Terán o a la familia de los abuelos tenían un sobrenombre en Terán que eran los Paurakes. Y nos decían a nosotros que nosotros, como éramos hijos y nietos de Paurakes, pues éramos nosotros también Paurakes. Y en aquellos nebulosos tiempos de la adolescencia y la infancia, pues a nosotros no teníamos conciencia ni, teníamos el registro de esta referencia pero no teníamos como inquietud o referencias. Entonces cuando yo empecé a investigar la cuestión indígena aquí en la zona, nos encontramos que hay varias documentaciones o referencias a los Paurakes como una tribu. El Paurake es el nombre de un pájaro pequeño que hay en el campo que sale a la hora del atardecer y el nombre del pájaro tiene el nombre de una tribu local que había en Nuevo León y Tamaulipas. Entonces, menciono esto porque es así como una conexión lejana, no quiere decir que mis abuelos eran descendientes de Paurakes, o tal vez sí o tal vez no. Lo que decían en la familia era que recibían ese sobrenombre por distintas razones, no porque fueran indios o tuvieron descendencia indígena. Hacían referencia a que trabajaban de noche o que regresaban de noche al trabajo. O sea, el nombre era por el pájaro. Pero después nosotros supimos que era el nombre de una tribu y por eso a las personas que nos conocen así más en corto de tiempo no nos llaman Paurakes. Digo, no nos llaman Cristóbal, nos llaman Paurakes. Esa sería la primera referencia que yo haría. Haría dos más como parte de la introducción al tema de las tribus. Se está viendo otra vez el de Corda. Se está viendo otra vez el de Corda. Ahí voy. A ver. Quito. Un poco. Bueno. Ok. El otro es. El otro es. Voy a cambiar de diadema. Vamos a ver. Y si no. Vamos a ver. Yo lo he aquí. Si no. Nos vamos sin él. Ahí me escucho. ¿O no me escucho? Bien. Sí. ¿Me escucha mejor? Afortunadamente tenía una diadema que tenía aquí de las sabritas, digo, de las azucaritas. Pero funciona bien. Esperemos que no tenga eco. Les contaba. Antes de entrar directamente en el tema. Directamente en el tema. Si está escuchando. Ay, otra vez viene el eco. El coco viene el eco. Javier Saldaña tiene abierto su micrófono. No sé si haya rebote. A ver. Eso debe ser verdad. A ver. Les pido por favor que cierren el micrófono. Todos. Salvo cuando eniciemos el mitote de las situaciones. A ver ahí. ¿Sí me escucho bien? Sí. Les pedimos disculpas. No somos nativos digitales. Y luego. La conexión de banda ancha en general te dan de pronto falla. Pero bueno. Les comentaba. Ayer en la tarde platicamos con dos personas que están en el curso. Tocó la casualidad. Y voy a referir también la plática breve con ellos. Porque es parte de la introducción a la cuestión indígena aquí en la zona. Hay un maestro que está en el curso. Y que ayer vino por hacer una plática y por un par de libros. Y lo menciono porque cuando lo conocí en diciembre. El maestro Carrillo. Él mencionaba que su interés. En una plática que dimos en diciembre. Tenía que ver con la exploración de su historia familiar. Él se presentó de hecho en la primera sesión. Ustedes lo han de recordar. Y mencionó una cosa. Que también estaba hurgando la posibilidad. De una ascendencia indígena por parte de unos familiares que tienen Durango. Lo menciono porque así me he topado con varia gente en la ciudad. Que está ahora en años recientes explorando su genealogía en esta parte indígena. Con el pasado indígena. Ese es el maestro Carrillo. Y lo menciono también para ver así como. De cómo hay un conjunto de cosas de las tribus locales. Que no solo están en la arqueología. Y en los documentos. Sino que están en la historia viva. En las personas. Ese es uno. Y ayer también platicamos con Mónica. Mónica también está en el curso. Es una agresada de diseño industrial. Y Mónica nos estuvo platicando ayer de un proyecto que tiene de barro. Que también compartió con ustedes en la primera sesión. Y un proyecto que tiene de barro con alfareros de Doctor Arroyo. Y ayer que estábamos platicando con ella aquí en el curso de caminos. Me acordé de una historia que nos contaron en Linares acerca del origen del trabajo en barro. Y que tiene que ver con indígenas. Y la voy a platicar al principio. Y ya me arranco en primera con los temas como los tenemos en el guión. Porque me parece que es una historia bonita e interesante. En Linares y en Doctor Arroyo por lo menos ahorita todavía hay gente que trabaja el barro a la forma tradicional. Y nosotros nos tocó escuchar a una persona en Linares que nos dijo que es prácticamente una especie como un pequeño mito. Una historia sobre el origen de un trabajo. Y una historia sobre el origen de un material. Y era una persona que nos contó en un ejido que se llama Los Ángeles entre Montemoreros y Linares al pie de la sierra. Que ellos les decían que en una época de lluvias, hace mucho tiempo, caminando bajo la lluvia. Una pareja de indios, un indígena y su hijo. Al ir caminando se percataron que en las huellas de, como estaba llovido el terreno, que en las huellas que iban dejando, se hacía la hondura de la huella, dejaba el desnivel y acumulaba el agua. Entonces yo estoy súper resumiendo una historia que es un poco más larga. Y que nos la contaron con mucha mayor gracia. El caso es que esta pareja de caminantes indígenas, referida por la historia de este señor de Linares, decía que al ver la huella que dejaba, tuvieron la curiosidad de tomar parte de la huella y sacarla del lodo. Es decir, como si tomaran el molde de la huella del talón y lo levantaran. Y entonces decía el señor que sobre esa especie como de molde del barro que habían pisado, empezaron como que a jugar y a experimentar en el juego para hacer lo que sería una primer vasija de barro. El señor no lo contaba para decir cómo les contaban a ellos en el rancho que se había originado el trabajo de cocción de barro. Y yo se los platico a ustedes porque a ir platicando con esta compañera se nos vino esta historia que tiene que ver con los indígenas y que a lo mejor es una historia no cierta o tal vez cierta, pero que nos remite a este pasado y al trabajo con este material. Bueno, sería así un poco como para hacer una introducción de pervivencias, historias o referencias personales que tenemos con la cuestión indígena. Ya solo advertiría, para empezar con los temas que tenemos marcados, advertiría un poco que los temas de los que voy a hablar ahorita, o sea, los temas relacionados con los indígenas locales, cazadores, recolectores, nómadas, algunos comentarios o reflexiones que hacemos sobre estos grupos indígenas a partir de la literatura que existe, de las investigaciones que hay, los situamos o los leemos a través de una serie como de estrategias. Por ejemplo, una es método comparativo. Comparamos lo que dicen los documentos o los libros sobre el indígena de la región con lo que dicen los documentos o las investigaciones sobre los indígenas no solo del noreste, sino también del norte de México, o de los grupos del norte de México estaban interconectados. Y aunque nuestra exposición es sobre el tema de los indígenas en el noreste, de pronto podemos hacer como deslindes, conexiones o comparaciones. Ese sería uno. Y no solo con reflexiones o conexiones de la vida del indígena local con otras regiones del norte de México, sino incluso con otras regiones del mundo. El otro método con el que trabajamos para hablarles de estos grupos o estrategias es una estrategia que se conoce como método etnohistórico, que en resumen es, como no tenemos la voz del indígena para que nos diga cómo era su vida, no tenemos, el indígena no dejó, no había grabaciones, casi no hay, hay algunos documentos ya que se han encontrado en donde el indígena escribió, son contados, pero sí hay, pero son muy pocos. No tenemos la voz propia del indígena contándonos sobre su vida, entonces usamos un método etnohistórico que es ir a las fuentes escritas que hablan sobre el indio y hacer una lectura como antropológico cuidadosa de lo que se dice, de lo que se dice del que tuvo contacto con el indio. Entonces esto se conoce como método etnohistórico, es hacer una antropología a partir de los documentos históricos. Y el otro elemento que incluso ya ejemplificamos desde el principio es el método etnográfico, es hablar sobre el indígena a partir de algunas historias, algunos cuentos, algunos mitos, pero también de costumbres, algunas costumbres que siguen vivas o que sabemos que pervivieron a lo largo del tiempo y que tienen que ver con la población indígena. Bueno, aclarado esto, vamos a entrar en materia. Y entraría en materia primero mencionando la forma en que regularmente han sido vistos o representados los indígenas nativos, los cazadores-recolectores del noreste, en la historiografía. Creo que ya lo mencioné en la primera sesión, pero conviene remarcarlo para tener claro en esta sesión el tema. Así como simplificando, regularmente cuando va uno a un libro de historia, cuando va uno a un libro de historia o de cultura local, regional, regularmente se tiende a decir o se tiende como a hablar de que no había indígenas en la zona. A veces, así como que los mapas culturales o históricos del norte y del noreste dan por sentado, pues, de que aquí no había indígenas, de que se vino a ocupar un espacio vacío. Esa es una primera percepción sobre el indígena local. Otra percepción, una segunda percepción es que sí había indígenas, que había tribus, pero que eran muy pocos o eran muy salvajes. Entonces, es una lectura sobre el indígena local también así como muy despreciativa o muy de borrón y cuenta nueva. Bueno, sí había indígenas, estoy resumiendolo, pero eran muy pocos o eran salvajes y entonces esa se conecta con la tercera. La tercera percepción en la historiografía regional, la historiografía es la forma en que se escribe la historia a nivel local, que esa es cambiante, nunca queda fija, ¿no? Es de que sí había indígenas, pero pues se exterminaron, se acabaron. Bueno, mencionaría aquí un libro de ejemplo para esto. Hay un libro que se llama Fronterización, de una investigadora del CIESAS, Cecilia Sheridan, y es un libro muy completo con mapas y estudia, sobre todo para el área de Coahuila y Nuevo León, así como los nombres de las tribus y dónde se movilizaban. Y es un libro muy completo porque se hizo con trabajo de archivo. Pero Cecilia Sheridan, por ejemplo, en su resumen sobre los grupos indígenas, su tesis es pues de que sí había, pero se exterminaron, incluso habla de un holocausto, ¿no? Entonces menciono esto porque esto solo es una parte de la historia, es en las investigaciones que nosotros conocemos o las que hemos hecho, y si uno se va a detalle, vamos a encontrar de que en realidad sí había muchos indígenas, pues en realidad no eran salvajes, eran diferentes, y no todos se exterminaron. Si entendemos exterminio como grupo, es decir, ya no hay grupos indígenas diferenciados en el noreste de México con el nombre de la tribu y con un lenguaje, en ese sentido sí hubo un exterminio. Pero también es cierto que desde el primer momento del contacto con los colonos sedentarios hubo mucha interconexión, entonces muchos grupos desaparecieron, pero no desaparecieron por el exterminio en la guerra o por la guerra biológica, por la introducción de cultivos y animales, sino que desaparecieron porque se mezclaron con la población que estaba llegando, ¿no? Entonces sería como la primera advertencia, ¿no? Cómo han aparecido y representado los indígenas aquí en la zona. Y luego mencionaría también que a lo largo del tiempo han existido diferentes grupos indígenas en nuestra región. Básicamente nosotros distinguimos tres momentos, cuatro momentos, ¿no? Primero, hay población aborigen, que es la que vamos a tratar en esta sesión, hay población aborigen, cazadora, recolectora, seminómada, que conecta directamente con la clase anterior, es decir, los nómadas, cazadores y recolectores, pescadores de la zona, los nativos, tienen conexión directa con el mundo primitivo y prehistórico del que hablamos la vez pasada. Pero luego hay otra capa de población indígena, que es la capa 2, que sería los indígenas que llegan del centro y sur del país con los colonos españoles y tlaxcaltecas. O sea, están los indígenas locales, nativos, que habitan aquí desde hace miles de años y luego hay una segunda migración o capa de población indígena que son básicamente tlaxcaltecas, otomíes y purépechas. Llegan más indígenas de otras regiones del centro y sur del país desde la época colonial, desde el siglo XVII, aquí en nuestra zona. Pero más llegan tlaxcaltecas, purépechas de la zona de Tarasco, de Michoacán, y otomíes de la zona de Querétaro. Entonces es una segunda oleada de población indígena. Y luego hay una tercera oleada de población indígena que nosotros denominamos grupos indígenas de aparición tardía, que serían los apaches y comanches. Apaches y comanches llegan sobre todo en el siglo XVIII y XIX. Entonces si ustedes ven es, vamos a hablar del grupo uno nada más, pero nada más estoy haciendo una descripción porque todos estos grupos se van a ir mezclando. Y luego hay otro grupo, el grupo cuatro, que vendrían siendo lo que nosotros llamamos grupo cuatro, que son todos esos grupos o individuos indígenas que por el crecimiento de Monterrey van llegando a veces en migración hormiga o en grandes oleadas a la ciudad. Y esos llegan durante todo el siglo XX, pero sobre todo llegan en gran escala a partir del 2000. Alrededor del 2000, 1990, 2010, hasta la fecha, hay una migración muy fuerte de población indígena del centro y sur del país. Y ese es el que nosotros identificamos como cuatro, grupo cuatro. Entonces son distintos momentos con población indígena nativa y que llegue al centro del país. Esa sería como la primera advertencia. Y entrando ya directamente con el grupo uno, que es el que vamos a abordar. Algunas cosas ya las mencionamos en la sesión de prehistoria, pero básicamente lo que podemos decir es, o lo que me interesa remarcar es, nosotros hablamos que para los grupos prehistóricos y también para los grupos indígenas nativos, los cazadores, recolectores, nómadas, lo básico es el ciclo de caza, pesca y recolección. Y por lo tanto, o sea, voy a remarcar algunas cosas relacionadas con eso. Y por lo tanto, hay una identificación de los grupos indígenas locales, gualahuices, guachichiles, come pescados, y cauras, pamoranos. A lo último voy a hacer un repaso de tribus, pero nos referimos a los grupos locales, cazadores, recolectores. Hay una identificación material, por la información que tenemos, es que hay una identificación material y espiritual muy fuerte con la tierra. Como el indígena depende del ciclo de la naturaleza para sobrevivir, y es parte de su cosmogonía, entonces hay un apego muy fuerte por lo que sabemos. Por ejemplo, hay referencias a una discusión entre una indígena de la sierra de Tamaulipas, entre Tamaulipas y Nuevo León, con un español, y el español le dice, le reclama, es un pleito de tierra, le dice, tú no puedes estar en esta tierra, esta tierra me pertenece porque me la dio el rey, le dice el español, palabras más, palabras menos. Y el indígena le contesta, pues a ti te la dio el rey, pero a mí me la dio Dios, no sé saber quién puede más. Entonces, lo que quiero ejemplificar con esto es de que la relación con la tierra por parte de los grupos locales es una relación sagrada. Entonces, material y espiritualmente, como se vive de la palma, del peyote, de los animales, del agua, y es una relación de la tierra, pero entendida así como cosmovisión, en su totalidad, no solo lo que es la madre tierra, sino el cosmos viviente. Es decir, sabemos que, por ejemplo, también hay una referencia a los indígenas, a una especie como de divinidad que otorga las aguas en una descripción colonial. Se habla de un, que los indígenas de Nuevo León contaban, de un viejito que se encargaba de repartir las lluvias, ¿no? Entonces, esta relación con la naturaleza y con la tierra, como parte del ciclo de casi recolección, convierte la relación de los aborígenes en un lazo muy estrecho, ¿no? Y este lazo de sobrevivencia y material y espiritual con la tierra lo encontramos en distintas, en distintas, en distintas crónicas y documentos, ¿no? El, yo siempre menciono, cuando toco ese tema, menciono que hay un, hay una enfermedad, por ejemplo, que refieren para la gente del noreste, sobre todo, para los indígenas de la actual zona donde estamos nosotros, y dicen, le llaman mal del indio, dicen, ¿y en qué consistía el mal del indio? El mal del indio era, decían que los, los, los habitantes de la región, los cazadores, recolectores, nomás eran, solían ser muy fuertes, muy resistentes, es decir, que tenían mucha resistencia física por su condición de cazadores y recolectores y también por la condición de la guerra, de que estaban en guerra constante para defender sus tierras o defender sus familias de la, de la esclavitud, pero las crónicas dicen que cuando los acaban a trabajar o salían fuera del territorio, por ejemplo, en Zacatecas o la Ciudad de México porque se llevaban indígenas de aquí a trabajar de esclavos a Zacatecas, por ejemplo, o a la Ciudad de México como sirvientes, como trabajadores, dicen algunas crónicas que inexplicablemente el indio se ponía como cabizbajo, débil, iba perdiendo las defensas y era común que se enfermara y que muriera. Entonces, las referencias son de, y menciono esto del mal del indio porque tiene conexión con lo que les mencioné anteriormente, es un ejemplo de, las sociedades muy vinculadas a la tierra y al cosmos local, a los ríos, la montaña, a los astros que les dan vida y que les dan alimento, cuando se les saca de ese contexto, regularmente pierden las conexiones como espirituales y materiales y familiares. Entonces, lo que nos describe esta cuestión del mal del indio es eso, es decir, gente que es resistente o fuerte, pero que le da una especie como de nostalgia y empieza como a perder sus referentes y se enferma y se suele, se enferma y a veces muere. Entonces, esto para remarcar esta cuestión de la conexión con la tierra y bueno, para eso es también como un ejemplo, también tenemos ejemplos de, por ejemplo, una referencia a un indígena de, de hecho se llamaba Juan de España, un indio de Monterrey que fue a España en la época colonial y que regresó y ese no se enfermó, o sea, fue y vino, pero como que estuvo muy pegado a la tierra y aunque hizo tratos y trabajó con los españoles, él al último se regresó con su gente en las inmediaciones de Saltillo, es decir, hay un apego muy fuerte y hay muchos capítulos intermedios en esta relación que tienen los indígenas con la tierra, ¿no? Entonces eso sería lo primero que yo remarcaría o lo que a mí me llama mucho la atención de la relación del indígena con la tierra. Relacionado con esta relación con la geografía, con el territorio, es la cuestión que ya también mencionamos brevemente en una sesión anterior, que la organización social de estas tribus, porque los grupos indígenas locales están organizados en tribus, en bandas y parcialidades que son segmentos tribales, ¿no? Ocasionalmente se juntan y hacen federaciones, ¿no? Por ejemplo, fue común que se federaran grupos, por ejemplo, huachichiles o que se federaran grupos borrados, ayahuaras y caoras, es decir, tribus, un conjunto de tribus de pronto se federaban, pero su estructura básica es, son rancherías de familias y parcialidades o tribus. Y la organización social que tenían, lo que sabemos también y es lo que me interesa remarcar por una serie de investigaciones que conocemos, es que tienen una estructura totémica, de hecho, uno de los libros que les mandé en los materiales, el que se llama Naturaleza y Cultura, es producto de una tesis de maestría de la Escuela Nacional de Antropología, de un arqueólogo, y él remarca mucho esto que ya otra gente hemos visto cuando vamos a los documentos o vemos los nombres de las tribus indígenas locales. Hay una, casi todos los nombres de los, cuando tenemos el nombre de la tribu nativa, no la que le dieron los españoles, casi siempre los nombres remiten a animales, a elementos del paisaje, a piedras o a astros. O sea, los nombres de las tribus que no impusieron los españoles, porque hay muchos que son, los conocemos por lo que los españoles nombraron, cuando tenemos el documento que refiere a la tribu, la tribu casi siempre es, por ejemplo, hay muchos documentos que dicen la tribu de los cerros chiquitos o la tribu de las colinas que tienen una entrada por un lado y sale por el otro. O sea, nombres que de pronto parecen chistosos pero que tienen mucha lógica porque refieren al nombre de un grupo cuya identidad está vinculado a un elemento del paisaje o hay los nombres de animales y nombres de pájaros. Entonces, la información que tenemos de pronto nos da esa información, es decir, que había la diversidad del territorio en distintas regiones del noreste permitía o hay documentación de que las tribus tenían identidad con elementos del paisaje y pues había una relación seguramente y esto ya es por información que tenemos de otros grupos esa relación con ese nombre de la tribu con elementos del paisaje o con animales o con astros seguramente también tenía una cosmovisión y una relación espiritual, ¿no? Ese sería el primer apunte sobre la organización social. Otra característica de estos grupos es que son grupos como ya dijimos muy vinculados a la naturaleza y también por la información que tenemos son grupos muy así como la palabra es hay mucha relación con el mundo de los espíritus o sea las crónicas por ejemplo de Alonso del León o de Arley crónicas coloniales dicen que los indígenas de la zona eran como muy supersticiosos y muy cuidadosos de que los elementos de la tribu por ejemplo los restos óseos de la gente muerta se tenían que como que preservar o destruir quemar porque existía la creencia como una especie de fuerza que podía ser utilizada por los contrarios para atacar o dañar a los indígenas es decir hay una especie como de consideración de que el mundo está como animado y lleno de cosas o de entes es la información que tenemos y eso se refleja en referencias sobre por ejemplo sobre los sueños hay referencias a unos indígenas en pesquería que tienen un sueño entonces al despertar dicen es que en la montaña ocurrió esto entonces se cuidan de la montaña y hablan de la montaña como si fuera un ser vivo al que hay que tener el respeto y guardar una serie como de protección o culto entonces son grupos totémicos muy vinculados a la naturaleza y con una creencia esto de los espíritus y los antepasados es decir como si los antepasados sabemos que había por las referencias también es que hay mucho cuidado o hay referencias por ejemplo sobre todo en Coahuila hay muchas referencias a que se baila o se canta o se hacen ceremonias en determinada época del año por los guerreros o por los cazadores o sea por gente que ya abandonó este mundo pero que de alguna manera continúa aquí este eso sería un poco profundizando esto de la organización social y algunas cuestiones ya que tienen que ver con con cosmovisión o sea en esta cosmovisión en la que todo está así como lleno de espíritus o lleno del espíritu de los antepasados o las piedras y los animales y los vegetales tienen vida porque de alguna manera están conectados con el grupo o con otro grupo ya es parte de la cosmovisión indígena que podemos como reflexionar y comentar a la luz de las investigaciones y los documentos que que se conocen y otra característica de esta cosmovisión del indígena es que son los indígenas de la región aparte aparte de ser así como muy vinculados a la naturaleza al mundo de los antepasados a la tierra es también son muy muy cuenteros o muy cantores no o sea las referencias a lo mejor Paloma y no va a dar una catedra en la segunda parte las referencias por ejemplo a indios cantores o a mitotes son parte central de la estructura social y la cosmovisión de los grupos locales de hecho hay un libro también es de los libros que les pasamos hay un libro que se llama Puro Mitote la música y la danza entre los chichimecas del noreste y en esa investigación ya vieja pero muy buena de Raúl García Flores él habla de los diferentes momentos en que una tribu del noreste Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas puede hacer un mitote una fiesta que es entonces puede hacer mitotes para fiesta para boda para cacería para establecer la paz para declarar la guerra porque hubo un evento astronómico es decir hay una característica de las tribus locales es que son sociedades en las que el contar historias y el bailar y cantar como una forma de transmitir el conocimiento los saberes y luego también el cantar y bailar como una forma de preservar el orden del mundo de que el mundo siga como girando y manteniéndose es a través de la música esto de los mitotes es muy interesante y el de los cantores o traductores hay muchas referencias a indígenas que son cantores o traductores por ejemplo hay una referencia a unos indios cantores de Hualauises y se dice que un indio cantor regularmente conoce muchas de las lenguas de las tribus locales y otras que están un poco un poco lejos es decir un buen contador de historias un buen cantor no solo habla la lengua de la tribu sino que habla la lengua de otras tribus y de esa manera puede tener comunicación para establecer relaciones con otros grupos sobre esto de la importancia del canto y la música y el mitote para las tribus locales tendríamos que hacer una conexión con el noroeste digo en muchos temas lo podríamos hacer pero aquí es especialmente como importante porque lo conocemos y es como muy obvio cuando ya uno está en el terreno por ejemplo sabemos en el norte en Chihuahua por ejemplo en Durango en Sonora en norte de Sinaloa los grupos indígenas no desaparecieron los grupos indígenas del noroeste eran muy parecidos a los de acá hay varias diferencias a la hora de la conquista de la guerra pero básicamente tenían la misma estructura y las mismas creencias acá los grupos desaparecieron y allá los grupos todavía continúan y allá se ha hecho un trabajo de recopilación de la mitología por ejemplo del noroeste y un libro que se llama El viejo el venado del coyote que es como la biblia de la mitología indígena del noroeste remarca que en los mitos de origen de esos grupos siempre está la música y el canto cuando se creó el mundo entre los pai pai entre los kumiay entre los tarahumaras entre los tono odam las tribus que caen en el noroeste siempre está una canción o un baile es decir varias historias sobre el origen de las cosas del mundo en esa mitología indígena que sigue viva refieren a momentos musicales y también la muerte de las personas entonces esa nos puede dar como una idea de que existía acá también y por eso la importancia del mitote bueno y de hecho pues hasta la fecha el término mitote es un término muy utilizado para hacer referencia a esto a la fiesta al jolgorio al aguasanga pero sobre la cuestión de instrumentos por ejemplo musicales o las referencias que hay en la región son muy escuetas por ejemplo se sabe hay referencias coloniales al uso de flauta flauta entre los indígenas de la región oeste a zonajas zonajas con zon guajes con piedritas hay una referencia también a un percutor unos huesos de caballo que se percuten como instrumento musical entonces las referencias a los instrumentos musicales son contadas pero esa cuestión del canto colectivo en el mitote y el baile colectivo si está muy documentado y luego hay por ejemplo hay rarezas hay un arco musical que utilizan los taromaras que aquí se utilizó pero la referencia que tenemos aquí es de principios del siglo XX entonces yo creo que por ahí vienen después materiales nuevos e investigaciones sobre el uso de instrumentos específicos en la zona y sobre esto de los cantos música y danza la importancia que tuvo para las sociedades indígenas locales pues convendría mencionar una cosa que también algunos de los que nos están acompañando manejan muy bien en sus investigaciones que es la cuestión por ejemplo de las danzas de matachines es la danza de matachines que nosotros vemos ahí en diciembre en noviembre y en diciembre pues es un vestigio vivo de un elemento indígena que que habla de la importancia de la música y el canto para los indígenas locales es decir la danza de matachines es el vestigio de una negociación que hicieron los indígenas locales con los españoles en las que se les permitía bailar en las iglesias es decir no se les permitía conservar algo de sus tradiciones musicales siempre y cuando pues alabaran a la nueva religión esto nos habla un poco de esta importancia de la música y el canto el respecto quisiera mencionar también después de lo de la música y el canto o la importancia de la música y el canto y la danza para los grupos locales que de hecho hay gente que identifica a los grupos locales como gente del peyote gente del mezquite o sea el mezquite porque era un animal un árbol básico para la alimentación o también gente del mitote es decir se ha utilizado esta característica de la danza como una forma de identificar a todos los grupos quisiera mencionar ahora que hay pocas referencias a diferencia del centro del sur del país tenemos pocas documentación en tratados porque si hay muchas hay muchas palabras sueltas que nombran tribus o palabras sueltas en los documentos coloniales sobre todo nombres de tribus o nombres de parajes pero no hay vocabularios o hay un par de confesionarios si acaso es decir documentos en donde se consignó frases o palabras de los indígenas locales hay un confesionario en lengua cohuilteca de los indígenas pajalates por ejemplo es como de lo más completo a diferencia del centro del país hay muy pocos documentos lingüísticos para conocer o abordar el universo de las tribus locales hay un vocabulario come crudo también que es un grupo indígena que habitó cerca de Reynosa pero también son contadas las palabras entonces tenemos muchas palabras sueltas pero aún así esas palabras sueltas ya lo estamos viendo pienso que en el futuro nos van a dar constelaciones de cosas y raíces es decir tal vez en el futuro un buen trabajo lingüístico nos va a dar una nueva una nueva visión del lenguaje que hablaban las tribus las tribus locales hay un por ejemplo yo tengo un documento que estaba leyendo ahorita un libro de Israel Cavazos que se llama el nuevo reino de León y Monterrey a través de tres mil documentos y son puros documentos que hicieron escribanos españoles pero cuando uno lo empieza a leer aparecen nombres de tribus a veces viene la traducción y luego también viene nombres de lugares de tal manera que si empezáramos a hacer listas de palabras como ya las hicieron algunas personas como en Jonio del Ollo anteriormente si tendríamos como un universo muy complejo y muy completo del vocabulario y de lenguas indígenas aunque no un tratado de forma lo que quisiera remarcar aquí también sobre la cuestión de la comunicación es que sabemos que existía una especie como el lenguaje franco las referencias por ejemplo señales de humo prácticamente a avisos que se dan los indígenas con ciertos con fuegos aparecen en varios documentos coloniales y también aparece la referencia a un lenguaje que sabemos que existía en toda Norteamérica que es un lenguaje franco de señas es decir como hay muchas lenguas y muchas tribus o tribus diferentes de pronto sabemos que en la época colonial bueno uno ya en la época colonial muchos indígenas van a hablar varios idiomas no era raro que un indígena hablara cuatro o cinco idiomas que hablara la lengua de su tribu este el español tal vez el náhuatl y alguna lengua o dos lenguas más de alguna otra tribu que no era la propia entonces era pero entonces ante esta diversidad lingüística sabemos que existía un lenguaje franco de señas es decir se comunicaban con una serie como de gestos y movimientos de las manos y era era un lenguaje por las descripciones que tenemos práctico o sea funcionaba esa sería otra nota al respecto sobre la comunicación y la cultura de los grupos indígenas también sabemos por las crónicas coloniales que hay intercambio de mensajes o lectura objetual es decir que de pronto las flechas o las puntas de flechas que usan para cazar o sea que existían algún tipo de puntas de flechas o flechas o cuchillos que funcionan como objetos mensajes es decir si se le manda la flecha bajo determinado atado o en determinadas condiciones significa una cosa igual los cuchillos si el cuchillo se entrega a una tribu o se envía a una tribu bajo determinadas condiciones o bajo determinado envoltorio es decir había una especie como de lenguaje y comunicación a partir de objetos las referencias que tenemos son flechas cuchillos y pieles de venado hay muchas referencias a que la piel de venado era aparte como una especie de moneda una forma como de enviar mensajes y establecer alianzas ese sería otro punto relacionado con la cultura mencionaría otros otros más así en este panorama general hay una serie de documentos yo el que más conozco es de un historiador que se llama Cosío Villegas que escribió una historia de Nuevo León en varios tomos en 1920 y ahí hay un artículo donde refiere una serie como de juegos que practicaban los indígenas y que también esos juegos aparecen en otros documentos aunque no tenemos una descripción amplia y a detalle sabemos que había un juego que llamaban juego de la chueca no es raro de hecho por ejemplo encontrar en documentos coloniales yo la semana pasada leía unos libros y encontré una referencia el llano de la chueca en Salinas Victoria un llano que hasta la fecha se llama el llano de la chueca un paraje bueno seguramente era un lugar donde se jugaba este juego el juego de la chueca era una especie como de hockey se hacían un partido prácticamente y con un palo curvo se desplaza un objeto de madera se describe como un objeto de madera y ese y hay otro otro juego que se describe que era el Torpetit se describe un juego que se llama Torpetit que es una especie como de 8 8 palos cilíndricos que tienen incisiones y colores y que se arrojaban a manera de dados o sea estas referencias hay varias en la época colonial y luego también se sabe que pero ya son juegos que trajeron los sedentarios que los indígenas locales se hicieron muy afectos a las carreras de caballos por ejemplo a la baraja de hecho en la época colonial hay muchos documentos o hay varios documentos en donde se pone especial mención de las autoridades del nuevo reino de León por ejemplo en que se les decomisen las barajas a los indígenas porque están enviciados en algunos pueblos Montemorelos por ejemplo existió una serie así como de juegos dentro de este universo cultural de las tribus en la última parte lo que voy a mencionar voy a hacer un repaso de algunos de los elementos que ya mencioné pero hablando específicamente de algunos grupos tribales algunos que más o menos están investigados sobre los que ya hay textos y otros que no son muy investigados pero como quiera hay referencias cruzadas en documentos o en investigaciones y con esta parte final del recorrido de algunos grupos tribales y algunas historias de los mismos voy a voy a cerrar la sesión para profundizar o ejemplificar a partir de lo que ustedes comenten o lo que pregunten bueno primero mencionaría una serie como de tribus que tienen algunas investigaciones o una investigación importante es decir que hay libros o hay o hay un libro o hay varios libros o artículos académicos es decir que son muy referidas o citadas en distintos momentos en las últimas décadas la primera que mencionaría pues son los huachichiles que ya he referido varias veces los huachichiles de hecho hay un libro la guerra chichimeca que una parte importante se la dedica a los huachichiles entonces van a ser recurrentes pero había huachichiles en Nuevo León por ejemplo en Coahuila había huachichiles en el área de Galeana en el área de Villa de Santiago yo les referí creo que les envié en los documentos hay un libro que se llama huachichiles y franciscanos es decir hay ya varios libros y hay estudios de casos así específicos de algunos caciques de huachichiles mencionaría aquí un par como de referencias que a mí para mí son como importantes o sirven como ventana para ver este universo de las tribus por ejemplo mencionaría el caso del bueno primero el nombre el nombre huachichiles no es un nombre es un poco lo que les decía hace rato huachichiles no es un nombre al parecer no es el nombre que se daban ellos mismos es un nombre que es un nombre náhuatl huachichiles significa algo así como los de la cabeza pintada de rojo yo les digo siempre que son pues son punks son indígenas que tienen pintado una especie por la descripción que tenemos una parte del cabello con almagre con un tipo de tintura roja y entonces el término se refiere a eso había muchos grupos o algunos grupos en todo el noreste en todo el norte de México que acostumbraban pintarse la cabeza de rojo y entonces para los grupos indígenas en el centro del país y para los españoles las denominaciones son huachichiles aunque no fueras es un nombre y aquí mencionaría por ejemplo un caso muy conocido hay un cacique huachichil llamado cuajucon que en 1630 1640 alrededor de esos años atacó un par de veces la ciudad de Monterrey o sea era un cacique indígena huachichil de peso importante y y atacó la ciudad un par de veces pero y luego después este grupo este indígena hizo negociaciones con los españoles y de hecho fue a la ciudad de México se le dieron regalos es decir después de ser primero de ser un común rebelde ante el avance español o la colonización española que es un tema que veremos más a profundidad en la próxima clase negoció y los documentos dicen que una de las de las ventajas competitivas de Coahuco una de sus características era aparte de ser un guerrero era que hablaba muchas lenguas la importancia de la lengua la lengua era importantísima para los grupos locales y hablar varias lenguas daba ventaja se refiere de que pudo negociar con los españoles y luego si su aliado de ellos les vendía les vendía indígenas cazaba cazaba indígenas para vendérselos a los españoles y podía hacer esto se le facilitaba porque conocía mucho muchas lenguas de las tribus de Villa Santiago rumbo a Montemorelos y la parte de Tamaulipas y entonces aquí la cuestión de la y de hecho las referencias que hay sobre su muerte también tienen que ver con esta cuestión de la lengua el fin de Oaxuco se narra en una crónica colonial es se hace un mitote una fiesta varios tribeños o un grupo de tribeños dicen vamos a hacer un mitote de una fiesta a Oaxuco pero va a ser una emboscada es para matarlo y la fiesta se hace en un lugar de Montemorelos y cuando cuando ya está la fiesta en el mitote los que habían planeado hacer la fiesta para matarlo empiezan a tener miedo y se empiezan a echar para atrás es decir nadie se anima a matar al al Oaxuco pero refieren a que hay dos indígenas de Tamaulipas que bajaron de un lugar de Tamaulipas y que esos indígenas pertenecen a una tribu de la cual Oaxuco no entiende la lengua en la crónica se dice que se hace como una discusión y dicen pues no que nos habíamos contado para matarlo ahí está hay que matarlo entonces Oaxuco para oído y no entiende lo que están diciendo los indígenas de Tamaulipas y son los que lo matan lo derriban con una masa con un palo y lo matan entonces este pasaje aparte de ser un hecho de sangre es muy significativo porque nos habla la importancia de la lengua y también como el indígena que originalmente era dueño de las tierras en un proceso de conquista pues va a hacer alianzas con los españoles ese sería un caso hay otro caso que yo también he mencionado varias veces a mí me da mucho la atención que aquí había tepehuanes o sea en 1620 entre 1617 y 1640 1650 hay muchas referencias a indígenas tepehuanos ellos los tepehuanos sabemos cómo se llaman ellos porque todavía existen en la Sierra de Chihuahua y Durango ellos se llaman así mismo Odamis o sea el término tepehuanos es un término impuesto pero sobre los tepehuanos hay mucha investigación hay mucha investigación porque hay tepehuanos en Zacatecas y hay tepehuanos en Durango y en Chihuahua entonces esos grupos tienen una serie de investigaciones pero yo los menciono aquí porque había esos esos tribeños existían aquí también en la zona todavía no no tengo muy claro por ejemplo hay un trabajo que habla de que los tepehuanos esa era una federación era una serie era un conjunto de tribus locales que se agrupaban bajo el término tepehuanos se exterminaron y se expulsaron de Nuevo León alrededor de 1650-1660 se habla de una revuelta un levantamiento y se dice que se expulsaron pero hay otros documentos e investigaciones que dicen que más bien se trajeron de fuera entonces no está muy claro si lo más seguro era que existían de las dos o sea aquí había tepehuanos y llegaron otros grupos de afuera y eso en los documentos es muy recurrente por ejemplo en las investigaciones del archivo de Israel Cabazos aparecen muchos nombres y dicen son tepehuanos de la hacienda de la cerro de las Mitras o de tal mina y hasta aparecen los nombres de los indígenas y también los menciono porque así como les menciona el maestro yo he conocido aquí en Monterrey tres o cuatro personas tres una ex-frentera he conocido tres o cuatro personas que son descendientes de tepehuanos pero descendientes de tepehuanos que sus abuelos eran de Durango o de Chihuahua y que viven aquí en la ciudad pero bueno aquí hubo tepehuanos y eran un grupo muy importante muy fuerte otro grupo que está investigado que está trabajado es un grupo que se llama los Hanambres hay una serie de investigaciones de un historiador regresado del Colegio de Historia de la Autónoma de Nuevo León y menciono estos ejemplos porque lo que quiero así como como que quede claro y también ya es un puente para la otra sesión es que este mundo que escribimos de cazadores-recolectores no vinculados a la tierra muy animistas muy supernaturalistas que cantaban y bailaban y que transmitían sus conocimientos en las piedras y en los cantos en las canciones van a tener una serie como de contactos sin ningún contacto es homogéneo va a haber muchas formas en que los grupos indígenas estos que describimos en esta sesión van a interactuar con la llegada del sedentario hay muchas variantes por ejemplo los Hanambres hay una serie de artículos había Hanambres sobre todo en el área de la Sierra Madre Oriental en lo que es ahora Iturbide Galeana y luego parte de Tamaulipas y lo que es Aramberri en un grupo ahí poderoso había muchas tribus Hanambres y hay una serie de trabajos de un investigador que demuestra como los Hanambres hubo momentos por ejemplo alrededor de 1720 1715 que estuvieron en una guerra constante contra los los que tenían haciendas los rebaños de ovejas contra los españoles pero hay momentos en que establecen periodos de paz y hay negociación o sea los hay momentos en que pelean con los sedentarios y con los de los ranchos y luego hay momentos en que los de los ranchos y las haciendas van a las fiestas de los Hanambres y conviven con ellos entonces había interacción o sea hay momentos en que hay guerra constante hay grupos que se van a hacer exterminados y luego hay momentos de los grupos en que resisten y luego interactúan y luego hay amalgamas por ejemplo este artículo es muy interesante los artículos que hay sobre los Hanambres es muy interesante porque demuestra eso es decir no era así como blanco y negro sedentarios contra indígenas sino que había muchos intersticios entonces los Hanambres en un momento van a ser rebeldes van a resistir el avance y luego van a ser amigos o van a negociar y van a tener una serie de prebendas esos son los Hanambres hay otros por ejemplo que también hay algunos artículos los PAMES que PAMES todavía existen bueno los PAMES son un grupo indígena que todavía existe en San Luis Potosín y en Querétaro es un grupo norteño indígena chichimeca y en la zona nuestra sabemos que había PAMES y luego llegaron también como migrantes después a trabajar pero existían PAMES o mencionaría también el caso aquí que es más de Tamaulipas que es un caso así también de los indígenas olives que los indígenas olives se dice que eran un grupo indígenas que llegaron de la costa de Florida con los españoles y luego se diseminaron en parte del territorio de Tamaulipas entonces como ven el mundo indígena era como muy complejo había una variedad de tribus y luego había una variedad como de conexiones sobre los olives también hay varias investigaciones el término olive también es un nombre no es un nombre que ellos utilizan no es propio un grupo que nosotros hemos investigado lo hicimos un trabajo fue nuestra primera investigación allá por los 90 es el de los gualahuices bueno Nuevo León tiene dos municipios que conservan nombres indígenas es Agualeguas y gualahuices y gualahuices también tiene varios trabajos coloniales donde se refiere la misión los indígenas y su relación con los tlaxcaltecas y hay varios trabajos también nosotros por ejemplo hicimos un trabajo de tradición oral y algunos trabajos documentales los gualahuices fueron un grupo importante porque como eran cabecera de misión y eran una tribu de muchas otras pues sirvieron así como un nodo para negociar y domesticar a las tribus rebeldes de la Sierra de Nuevo León y Tamaulipas eso es muy interesante pero cuando uno va a los gualahuices y ve los documentos va a encontrar de todo desde que algunos documentos dicen que eran muy devotos y que le hacían mucho caso al padre y a otros documentos hay quejas de que siguen bailando el venado y que se van en la sierra y que hacen sacrificios a las tunas es decir los gualahuices es una tribu de muchas otras que están en la cabecera de ese pueblo que lleva el nombre pero eran como que el grupo dominante y lo hay documentos que dicen que como que los gualahuices eran como amigos y protectores de los indígenas que se arrimaban en la misión y los defendían de los malos tratos de los españoles y lo hay documentos en otros años que nos demuestran que los gualahuices eran aliados y guías y tropa de los españoles y que también sirvieron para aprisionar a sus hermanos en algunas zonas entonces dependiendo del tiempo el papel de la tribu cambia cambia y luego hay otros indígenas que mencionaría aquí por ejemplo bueno hay un trabajo que yo hice sobre el venado y los grupos por ejemplo venados aparecen en muchos municipios en la época colonial o lo que son ahora municipios aparecen en Cerralbo aparecen en Camargo a Tamaulipas aparecen en el sudeste de Texas aparecen venados en Montemorelos en Linares o guajolotes por ejemplo también aunque no hay libros sobre los indígenas guajolotes yo conocí por ejemplo una estudiante de letras que me pasó documentos sobre indígenas guajolotes cerca del cerro de la silla que tenían propiedades y que en los documentos tenían pleito con los con los hacendados españoles y había el registro del pleito de los indígenas entonces indígenas como los venados y los guajolotes existieron en varias zonas y aunque no hay investigaciones tan completas como las de los huachichiles o los gualagüises o los tepehuanos como quieras son grupos importantes de hecho hay un libro que les pasé en el material que se llama los indios del delta del río bravo si lo si lo ojearon o si no tuvieron tiempo de ojearlo con que vean el índice el índice es una lista de tribus lo que hizo este hombre Martín Salinas que que vive en Reynosa es checó a detalle la documentación dice los indios del delta del río bravo para decir la zona que estamos platicando porque los tributarios del río bravo cubren lo que es Nuevo León y Tamaulipas los arroyos que van a dar el río bravo entonces él investiga y ese libro que les envía que se llama los indígenas del delta del río bravo es un es un listado de tribus de la pues de la A a la Z o a la T no recuerdo en qué letra en qué letra acaba entonces él les dice por ejemplo en la A viene una tribu que se llama Anda el camino que ese no es el nombre que se llama la tribu pero aparece registrada en los documentos entonces él les dice los Anda el camino aparecen en tal año en tal misión en tal año en tal rancho en tal año trabajando para tal hacendado y desaparecen en tal año entonces él va haciendo como un mapeo de los indígenas y ahí aparecen muchas tribus otro grupo importante por el que hay varias referencias sueltas yo la he mencionado de hecho yo conozco bueno la conozco más del facebook la he visto un par de veces hay una mujer que se una es una mujer joven de treinta y tantos años que ella dice que es una de las últimas a las apas lo cual no es cierto porque hay más a las apas ella yo conocí a su papá su papá contaba que su familia era del área de Mamulí entonces hacía una narración un poco como la que yo les hice de los Paurakes pero más directa diciendo que ellos tenían conciencia de que eran descendientes de las apas entonces se decía a las apas y es es muy probable ¿no? conozco otra persona también de general que su mamá era a las apas Tacho Carrillo a lo mejor ustedes lo conocen entonces los a las apas es un grupo que se ubica mucho o se ubicaba mucho para el área de Bustamante aunque no se limitaba a estar ahí el área de Bustamante y que también hay muchas referencias nosotros tenemos un documento sobre archivos franciscanos en donde viene una carta escrita de unos triveños a las apas es decir es un documento en donde los a las apas están reclamando a la audiencia de Guadalajara malos tratos de los de los de los hacendados de aquí de Nuevo León de los pocos documentos que que son documentos hechos por por indígenas locales están en español pero o los a las apas son también la clase pasada les mostré unas imágenes les pasé un video más bien y hablé de la fachada de la misión de lampazos un trabajo de Brin Murray sobre los constructores de la misión demuestra que son indígenas a las apas entonces hay muchas referencias sueltas a los a las apas en los documentos y también en la tradición oral era un grupo importante hay una cantidad por ejemplo voy a mencionar así rápidamente otros grupos hay ya mencioné por ejemplo yo los Zanpapaca de mi amigo es que se me olvidó mencionarlo porque alguien lo dijo en el chat la sesión pasada de que en el escudo de Linares en el escudo de la ciudad de Linares un cuarto del escudo es una piedra con un grabado pero otro cuarto es un indígena bueno es la representación de un indígena como pescado que es muy caricaturesca cuando se hizo el escudo de Linares es como en los 50's creo que los escudos el diseño de los escudos de los municipios fue en los 40's 50's entonces como había la referencia documental de un investigador local de que había un indígena que se llamaban los Zanpapaca de mi amigo de Linares que significa los que se pintan de rojo y viven junto a los ríos algo así entonces ellos se imaginaban con la referencia al nombre se imaginaron a este indígena que aparece con una especie como de tocado de pescado que más bien parece un dios asirio es como como se imaginaron ellos que pudieran haber sido el indígena y así lo representaron y hay una estatua en la ciudad de Linares de hecho junto a la presidencia de este aborígeno es un aborigen trae un brazalete y trae un tocado de pescado como si el pescado fuera su parte de su cabellera pero luego por ejemplo hay catujanos hay una mesa en la paz que se llama mesa de catujanos ese era el nombre de una tribu hay varios lugares con nombres de tribus que dan nombre al paisaje al territorio por ejemplo había indígenas pamoranos y hay una sierra pamorana en Nuevo León en Tamaulipas había indígenas carrizos y garza por ejemplo los carrizos y garza son indígenas que está documentado que pelearon en la época de independencia en la guerra de independencia acudieron al llamado de la rebelión contra el poder español obvio eran de los más explotados y casi fueron exterminados en la guerra hay otros por ejemplo una tribu que se llama cauramas los agualeos ya los mencionamos mención también merecen la cuestión de los borrados y los pintos hay muchas referencias incluso caricaturescas como una característica de los grupos indígenas en muchos indígenas del norte pero se remarca mucho para el área de Nuevo León una característica es las pinturas las pinturas corporales y faciales son pinturas o tatuajes tenemos la referencia de que algunas pinturas son pinturas efímeras pero otras son son pinturas tatuadas es decir son ya rayadas de por vida en el cuerpo con distintos tipos de tatuajes entonces un nombre así genérico que se utiliza y que todos ustedes han de haber escuchado es esto de los borrados o los rayados o los aculibrinados que se pintaban con rayas como si fueran culebras esa era una característica muy referida en los grupos indígenas locales el tatuaje y la pintura y esa referencia a de que son borrados porque había indígenas que se rayaban tanto y se pintaban tanto que pareciera que las facciones les desaparecían entonces como si se les borraran las facciones de tanta pintura o tatuajes que traían yo conocí en los noventas a gente de la Sierra de Guadaluces que ellos se asumían y descendientes de indios borrados por ejemplo estaban rayados estaban rayados nuestros bisabuelitos estaban rayados y describían como estaban rayados decir que por ahí quedaron algunos rayados a principios del 1900 entonces las tribus es un universo siempre se refiere por ejemplo a un documento que refiere para el área metropolitana de Monterrey alrededor de 300 tribus en el siglo XVII en una crónica se describen los grupos y se numeran alrededor de 300 tribus para el área de Monterrey seguramente esto era una exageración y una confusión pero si había muchas tribus y muchos grupos y hay grupos como Winalá o Icamole yo por ejemplo tengo una alumna en mi curso de la Facultad de Arquitectura de Diseño Industrial y ella vive en Winalá y en las presentaciones ella tenía referencias bueno otros o sea tiene muy claro por ejemplo ella de que Winalá es el nombre de una tribu y de un cacique y de que pues el espacio aunque ya se lo comió el área metropolitana pues remite a las tribus igual Icamole sería un poco el repaso y finalmente acabaría esta introducción pues es un es un paseo general a las tribus ya podríamos ejemplificar algunas cosas más a detalle con sus preguntas o con sus comentarios mencionaría esta cuestión de de regularmente se niega o se invisibiliza las tribus locales ¿no? cazadoras y recolectores ¿no? no aparecen en el mapa o son negadas pero pues a fin de cuentas los mestizos de la zona todos de alguna manera venimos en parte de estas tribus ¿no? es decir el mestizaje del noreste no se dio como en el centro del país o como nos lo enseñan en la historia nacional con los mexicas con los nahuas con los mayas ¿no? aunque llegaron grupos nahuas como migrantes en la época colonial o tomies y tlaxcaltecas aquí hubo una aunque muchos grupos resistieron y no se incorporaron a la vida sedentaria hubo otros grupos que sí eso lo vamos a ver más a detalle en la próxima sesión hubo grupos que se fueron incorporando a la vida entonces nuestro mestizaje y elementos culturales derivan de esta mezcla ¿no? y pues yo pondría aquí los casos como más obvios y más visibles que de tan obvios a veces no los vemos o al menos yo así lo noto por ejemplo el estado de Coahuila que es noreste pues el nombre deriva de de una federación indígena ¿no? a los coahuiltecos entonces los los coahuilenses pues tienen algo de coahuilteco ¿no? por muy güero o muy cefardí que pueda ser es coahuilteco es coahuilense ¿no? igual un tamaulipeco por medio ¿no? un tamaulipeco la tamaulipa es una federación de tribus indígenas cazadoras-recolectoras entonces el estado y es interesante yo no sé no conozco investigaciones pero es interesante como después de llamarse el nuevo Santander como en la época de la independencia ¿no? al hacer la independencia de España ¿cómo se opta por el nombre? ¿no? ahí había algunos individuos que tenían conciencia o querían remarcar este origen ¿no? entonces pues ahí los nombres se conservan ¿no? para el espacio noreste el nombre de Tamaulipas y el nombre de Coahuila son hombres que vienen directamente de federaciones indígenas locales hasta Texas ¿no? en forma indirecta ¿no? porque sabemos que Texas es le llaman cuando entraron los primeros contactos en el área de Texas les preguntaban algo a los españoles a los indígenas texanos no recuerdo no recuerdo cómo se llamaba el territorio quiénes eran ustedes algo así ¿no? quiénes son o cómo se llaman y los grupos aborígenes que tuvieron contacto primero con los españoles les contestaban algo así Texas Texas pero Texas era no sé no te entiendo o no sé qué me quieres decir no sé exactamente qué todos los españoles pensaban que se llamaban Texas y les pusieron Texas en el único espacio del noreste que no conserva el gentilicio ¿no? la denominación indígena pues es Nuevo León Nuevo León era Nuevo Reino de León y nada más quitó reino y dejó Nuevo León bueno pero tal vez si se hubiera conservado el indígena pues tendría que haber llamado así como Nuevo Icaora Nuevo 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 Borrados no sé ¿verdad? ese sería como el comentario bueno aquí aquí terminaría el recorrido general y abriríamos el micrófono para escuchar sus cantos sus preguntas y sus coscorrones a mí me gustaría preguntarte Cristóbal buenas noches a todos a todas estaban también los Lipanos aquí a la altura del Cerro de la Silla ¿no? sí la de los Lipanos tenían creo que un problemita ya de consanguinidad y que padecían ellos del problema del labio leporino por tanta consanguinidad pero que eran muy bravos que eran demasiado agresivos que eran demasiado vamos a decir pero con ellos mismos o sea siempre disputarse el ser el jefe del activo o el jefe del clan equivalía a pelea dice un libro al grado que a veces era tan fuerte y tan tan vamos a decir indestructible el jefe y dice la nota en ese libro dice el que quería ser jefe de esa tribu a veces tenía que matar en una batalla de Lipanos contra borrados matar al jefe por la espalda para luego poderse disputar el puesto me llamó tanto la atención ese tipo de traición y dices tú pues desde cuándo existe entonces ese tipo de arbitrariedad en donde písalo húndelo es de los tuyos pero fríégatelo para que luego puedas tu ser digo cualquier semejanza con la actualidad es mera coincidencia a lo que voy es a que los Lipanos eran así y tengo entendido que estaban por estos lados de lo que es country todo lo que es la pastora country lo que es ya cortijo del río todas estas faldas del cerro de la silla estaba poblado por Lipanos es una es un apunte que dejo a consideración si alguien sabe más de esto mucho agradecería comentarlo una pregunta Cristóbal una pregunta hay forma de poder reproducir un DVD o si yo pongo un DVD lo puede oír la audiencia si se puede pero no vamos a meternos en esto porque no nos da tiempo nos lo mandas anexo para verlo aparte si muy bien te lo encargamos te encargamos el material de hecho yo le voy a pasar música también está pendiente en la primera sesión hubo un avispero y muchos comentarios de que queremos mucha música no se me ha olvidado estoy armando un paquete de música complementario para leer las sesiones entonces tú lo puedes sumar bueno que bueno que pregunta Arnoldo esto porque para aclarar un par de cosas esos los lipanes y porque hay mucha gente que lo piensa los lipanes que tú describes esos grupos no son de aquí punto o sea ese grupo no es nativo voy a poner un ejemplo que yo le vendo libros a unos investigadores tejanos y cuando me han caído cosas de apaches y comanches me dicen no esos no esos son foráneos o sea como exagerando el punto o sea los lipanes es una parcialidad apache los apaches no son nativos de la zona y los lipanes no son nativos de la zona o sea son son estos grupos que yo mencioné que son del grupo 3 o sea son grupos indígenas que llegan empujados por el avance norteamericano en las praderas entonces llegan grupos lipanes ¿sí? y entran Nuevo León Cubilita y Tamaulipas desde el siglo XVIII y siglo XIX entonces eso no son el tema de la sesión pero que bueno que lo mencionas porque la gente los tiende a confundir hasta los investigadores por ejemplo entonces dicen ah es que aquí había indígenas pero es que se acabaron por lo que tú describiste como eran muy salvajes y eran muy traicioneros porque existe esta literatura que tampoco es hay que tomarlo con pinzas ¿no? eran muy salvajes y entonces este los exterminaron y entonces la gente se va con esa idea de que estos grupos como los lipanes los apaches y los comanches eran los grupos indígenas locales y pues no tienen nada que ver o sea estos lipanes que son apaches y los comanches son grupos indígenas también cazadores-recolectores pero la principal diferencia que tienen con los de aquí es que no son nativos de aquí viven de aquel lado del río Bravo y son cazadores de bisonte los lipanes son grupos foráneos que llegan empujados y pues entonces quien te diga porque si hay gente que dice es que somos aquí había lipanes pues hubo campamentos lipanes y hubo ataques y hubo lipanes que se quedaron a vivir o fueron capturados sabemos de casos que fueron repartidos en Montemorello o sea en la guerra se capturaron pero no son grupos de aquí y mucha gente o resumiendo lo que yo siempre menciono en este punto es quienes exterminaron a los lipanes los que pelearon con los lipanes con los comanches y los apaches muchos son chichimecas o sea son indios nativos de los que yo escribí o son mestizos o sea es decir un ranchero de Salinas Victoria o de Montemorelos en 1800 o en 1820 su papá era indígena seguramente su papá o su mamá eran indígenas nativos o de Tlaxcaltecas y estos rancheros locales mezcla de indígenas locales con indígenas de fuera y españoles exterminan a los comanches y a los lipanes ¿sí? entonces no tiene nada no tiene nada que ver ¿sí? los lipanes les podíamos dar les podíamos echar la migra pues ¿alguien más? ¿preguntas? ¿comentarios? yo maestro saludos desde el Valle del Guajupo y para complementar el ataque del Guajupo y Colmillo la ciudad de Monterrey fue el 8 de febrero de 1624 y también hay crónicas incluso coloniales en las que señalan que tenía su guarida en el cañón de los Lampazos que ahorita se llama La Nogalera una comunidad que por cierto ahí se da muy bien el Chile del Monte y cargamos a trueque el Chile del Monte claro y de La Chueca nos parece interesante esta recopilación de Daniel Cosío Villegas porque es un río La Chueca es un río que nace en la Sierra de la Silla ahí a la altura del Uro aproximadamente y que desemboca aquí en en la presa de La Boca ¿no? y desconocemos el origen de del nombre Daniel va a convenir mucho el maestro Juan José Carrillo puso un anuncio pero después como metemos muchas cosas a veces no alcanzamos a ver todo ¿no? puso un anuncio porque hay un trabajo de un historiador un maestro de Apodaca sobre un documento en donde los indígenas están o sea se les hace un proceso por jugar a La Chueca en llanos de Apodaca entonces para documentar yo no yo no yo no tenía presente no si lo alguna que bueno ahí está ya lo está mostrando y por cierto regalado en 100 pesos es un gran libro lo está vendiendo en 100 pesos yo lo he vendido lo he vendido un par de veces pero él lo está dando a un precio la familia del maestro ¿pueden mencionarlo José Juan? le encargamos un ejemplar José Juan acá para Villa de Santiago es la familia del autor Juvencio Javier Treviño Galindo de Apodaca en la portada viene la dirección pero con gusto hago el enlace o hacemos el enlace con Fabraken claro la familia dice con tal de que se difunda toda esta información que se conectó el autor se lo está dando muy económico en 100 pesos sí ¿usted dónde está físicamente José Juan? cerca de Guinalá en Apodaca ok para ponernos entonces en contacto y a mí me gustaría un par de ejemplares me gustaría mucho que me guardara dos ejemplares y nos ponemos de acuerdo para recogerlos mañana claro gracias por favor nosotros también estamos en Apodaca pero por acá por el lado de Fresnos también vamos a quedar nuestro ejemplar y ahorita estábamos mencionando hablando de las tribus y de cómo se comunicaban por medio de los cuchillos y las señales hablábamos de cómo sigue la cultura viva de los cholos y los colombias y aquí y como quiera sigue vivo en nuestro territorio el comunicarnos de que pareciera a veces se hace viral y lo que sea pero los lentes acá significan y estarnos diciendo de que de que de que grupos somos de que si con números o si letras o estrellas o lo que sea ¿no? estábamos haciendo como esa observación sí hay mucho en las tribus urbanas de hecho los trabajos sobre los grupos urbanos hay unos que los denominan tribus urbanas Gabriel y aparece mucho en Monterrey esta cuestión de trinche para arriba trinche para abajo los pañuelos es decir el mensaje a través del objeto y del símbolo ¿no? que muchos identifican como comportamientos muy afincados o sea no es el texto de los que fuimos a estudiar y a leer el texto sino que es un texto diferente ¿no? y que sí qué bueno que lo mencionas porque tiene mucho de esto es decir de hecho a mí me da risa porque un término antropológico para referirse a los grupos indígenas como los locales les llaman sociedades de bandas ¿no? en los noventas hay una serie de estudios sobre bandas urbanas y el término antropológico también es bandas urbanas o jóvenes esquineros es una estructura parecida bueno y de hecho ya que lo mencionas porque enlace con la sesión pasada Brin Murray uno de los principales investigadores del arte rupestre en nuestra región tenía un artículo muy interesante y ahí se cruza qué bueno que lo mencionas Gabriel tanto la sesión pasada como ahora y este pasado remoto con el reciente tenía un artículo porque hay muchas quejas y muchos trabajos de arqueología sobre conservación de arte rupestre entonces siempre esos trabajos son miren cómo se vandalizó entonces van y muestran los grafitis y que se destruyó el arte rupestre entonces a mí me sorprendió mucho el análisis de Murray Murray que era un arqueólogo y que le gustaban decía en el artículo decía a ver a ver ustedes dicen que los vandalizaron que los destruyeron y que los rayaron y él decía no es eso nada más dice si un chavo banda va a un lugar apartado donde hay pintura rupestre grabado y aunque lo raye y lo destruya lo que decía era es porque hay una carga emotiva y una relación con el sitio entonces él decía no solo está esta parte de la destrucción del chavo banda sobre el sitio sino que hay una conexión con el sitio o sea que eso y aparte tiene un fenómeno distinto a observar al arte rupestre que estamos intentando como recuperar al fenómeno de de la resistencia y la permanencia de la comunicación ¿no? de que graficar o sea sí está padre para ese punto de vista para no menospreciar ¿no? sino pues observar su fenómeno claro o hacer puentes ¿no? bueno le agradezco también a Daniel yo no tenía a lo mejor lo he escuchado Daniel pero luego son esas cosas que apenas platicándolas uno las las empieza a referenciar eso del arroyo de la chueca hay un arroyo de la chueca en tu espacio ¿verdad? así es es interesantísimo a ver si después dentro de pocos años organizamos un un gran campeonato de chueca ¿no? y hacemos el por ahí en el arroyo ¿no? que ahí sea la sede que sea la sede ¿no? ahí donde nace el agua que no es en tiempo de agua porque ese arroyo se sube el nivel y hace averías ¿lo conoces? sí claro se quitan el uro es que yo vivo en Santiago Nuevo León entonces es un arroyo de cuidado sí como la de Cerralbo a veces a veces a ver ¿alguna otra pregunta comentario compañeros? ahí va saliendo la madeja yo quería preguntar algunas cosas este quería preguntar si ¿sabes si existen procesos de repatriación con sobre todo lo que Edward Palmer descubrió en en la cueva del coyote y estudios que involucren el uso de la información genética de la gente en la zona y por último nada más esos puntos y aparte que si la finalidad del mitote es como una especie como de comunión espiritual o no sé así como lo comparo con esta idea de comulgar pero si la idea de tomar peyote y sustancias estupefacientes es lograr como este éstasis pues ahora sí que sí como un viaje sí voy a empezar al revés con las preguntas sí a lo mejor repetí muchas cosas del mitote y no las esenciales entonces qué bueno que preguntes Gabriel Franco es si sabemos que el mitote el o sea una función básica aparte de todo lo que dijimos es si es de revelación y contacto el mitote es un portal o sea es con aunque no tengamos la directa sabemos que es un portal porque es una conexión tanto del chamán que a veces la preside pero a veces no hay un chamán o sea es una ceremonia colectiva entonces es un momento de revelación hay muchas descripciones de que en el mitote no los quieren o los mencionan más los frailes y los españoles dicen porque regularmente en el mitote se aparece el demonio y se les aparece el demonio o les aparece un espíritu o ven cosas que van a suceder o reciben órdenes para actuar entonces no es la referencia no es solo es como la fiesta y la convivencia o el o sea la representación y el acto colectivo siempre implica un contacto con otros mundos o sea el mundo de los pasados o sea los antepasados los espíritus o con divinidades o espíritus superiores incluso con percepciones remotas o sea como para ver y tener revelaciones de lo que iba a ocurrir dicen a veces a veces es un mitote para donde se les dice en qué lugares se puede casar o dónde van a tener buena cacería o cómo les va a ir en el enfrentamiento con otros grupos o con los españoles entonces si hay una o sea si hay como un estado alterado de conciencia que permite conexión con otros entonces eso sería como sí remarcarlo ¿no? o sea que si le entraban a algo no era como que nada más así mitote como en corriente no se ponían con drogas duras como nosotros como la coca cola y las papitas pero sí o sea sí sabemos no pero algo le entraban sí no regularmente usan peyote sabemos que hay otras hierbas pero las referencias no nos da para dar exactamente con la planta pero el peyote es muy importante Franco aquí yo mencionaría una cosa que la tenía ahí en el guión el hikuri o sea el hikuri bueno la cadencia la repetición el canto genera ya un estado alterado de conciencia y era por horas y a veces por días pero el consumo del peyote va aquí lo que quiero remarcar es que es bien interesante cuando se extinguen los últimos grupos indígenas locales o sea aquí se habla de que en 1899 Gonzalitos describe que todavía hay unos indígenas es decir cuando están muriendo los últimos indígenas puros de los nativos locales un elemento cultural básico de ellos ya se vea difundido en Estados Unidos es decir el baile o el uso del peyote se va a difundir cuando se extinguen aquí los grupos se distribuye y circula en todo en Norteamérica hasta la fecha la principal religión reconocida para los indígenas norteamericanos de Estados Unidos es la iglesia del peyote y es un elemento local pero tiene que ver con esto Franco el peyote allá se asimiló porque también permitió una revelación y un contacto con otros mundos entonces un poco sería por ahí eso es muy interesante lo del peyote porque y en la sierra de Linares hay ¿no? en Linares encuentra el cactus aquí en La Huasteca en Villa García mucho yo en Cerrarbo no he visto en Cerrarbo yo nunca he sabido que haya peyote pero es que allá somos muy sanos no revelen ubicaciones se me hace que lo traen integrado se me hace que en Cerrarbo lo traen integrado cuando nacen así nacimos ya bien hondeados sí y respecto a la cuestión genética Franco es si hay digo es muy árido porque es muy árido en general la investigación en la zona y local pero por ejemplo hay una hay unos restos investigados por el Linares en el área de China que de hecho así le pusieron la mujer de China y el y el análisis genético nada más valida lo que sabemos en grandes rasgos del de la información por ejemplo se refiere que es un tipo asiático es decir el fenotipo el análisis genético general conecta a esa mujer que era una indígena local que se investigó la conecta con los grupos de Siberia la parte asiática es decir el análisis genético demuestra una conexión directa con esos grupos eso por una parte es decir lo que también sé es que por ejemplo hay unos restos también que se encontraron en una cueva de pastores en Doctor Arroyo pero por ejemplo ahí el análisis genético demuestra también una conexión asiática no recuerdo el término técnico que se utiliza pero también los describen como negros el análisis genético demuestra que son mezcla de indígenas con africanos entonces ahí va a haber muchas sorpresas el compañero que es de Villa de Santiago le voy a buscar la referencia o lo voy a conectar directo pero por ejemplo Carlos Manuel Valdés que es uno de los principales investigadores de la población indígena del noreste tiene un libro que se llama La gente del mezquite entre muchos otros nosotros platicamos con él y él nos decía que se hizo una investigación genética en Villa de Santiago no sé cómo hicieron la muestra no recuerdo se hizo una serie de muestras en Villa de Santiago y entonces él le daba risa porque Daniel esa historia que hay de los franceses y las güeras y los güeros de Villa de Santiago que es tradicional pero dice que el espectro no recuerdo porque era muy el espectro demuestra demostraba que la gente de Villa de Santiago estaba más cargado a lo formestizo que a lo europeo definitivamente y entonces la pregunta Franco me parece muy importante porque ahí ya no hay de que el Paurac está diciendo que él cree no sino o el documento dice o sea no es lo que dice un investigador nada más de las fuentes documentales que tiene sino que hay una muestra genética que te demuestra tampoco hay que tomar determinante una cosa es que demuestre genéticamente algo y otra de la cultura viva ahí puede haber mucha variación si claro y estos rasgos faciales de mucha gente que es muy blanca creemos que provienen desde Alberto del Canto no de este batallón francés y la última a este comentario digo lo menciono porque lo conozco también Carlos Manuel Valdés también nos platicaba Franco de eso para grupos Tarahumaras que bueno Tarahumaras también hubo acá en la región en la época con él hay referencias pero un poco para ver cómo se da cuando se dan los análisis genéticos cómo da la vuelta decía que había una momia esa es como la que yo les platiqué un entierro en Cuclillas en la Sierra Tarahumara en una comunidad y la comunidad permitió que unos investigadores de un laboratorio inglés que de hecho los que hicieron la muestra en Villa Santiago también era un laboratorio inglés le hicieron muestra genética a la momia que era un entierro indio que tenían los Tarahumaras en una cueva y que tenían como parte de su familia y la muestra genética demostró que era un individuo de raza negra o sea era Tarahumara y considerado Tarahumara y eso lo veo cuando van a la Sierra Tarahumara pues de pronto hay gente con rasgos entonces está mezclado y ahí va a haber muchas sorpresas de pronto va a haber hay gente que se cree descendiente esclavista claro tiene sangre de agualeguas un mestizaje con mucha carga indígena que muchos cronistas y genealogistas quieren negar puedo opinar claro hola hola respecto a lo genético hay un genetista muy bueno regio se llama Ricardo Cerda Flores él hizo un mapeo genético de todos los indios de México no sé qué tanto haya estudiado si estudió algo de aquí pero te voy a explicar algo también hizo un estudio sobre la carga del afrodescendiente dependiendo de la región y en la conclusión yo en algún momento cuando él estaba haciendo el estudio le pasé varios libros que yo había pues que tenía yo en mi biblioteca porque ya sabes soy me encanta entonces lo que él descubrió es que a medida que había más mina más carga de sangre negra porque los traían para las minas respecto a lo que dice el cronista de Santiago que bueno su papá y él son fabulosos nada más hay que dar un paseillo por las actas de nacimiento del archivo municipal de Monterrey y de los otros municipios para ver en el margen hasta 1800 de cuando viene la independencia viene el estatus racial muchos mestizos muchos mulatos muchos me he encontrado sí que dice PAME o me he encontrado que dice o sea Tlaxcalteca o alguna otra tribu en Coahuila me he encontrado que inclusive están apaches coahuiltecos y hoy no me acuerdo ahorita hay otra otra tribu ahí pero el tema es este o sea sí hay mucho mestizaje cuando haces las genealogías pero sí hay familias que de alguna manera no se mezclaron no se mezclaron ahora de lo blanco por ejemplo Salinas Victoria encuentras ahí hay dos troncos franceses que no no llegaron con la con los franceses ya estaban desde antes en Villa Santiago alguna vez me topé pero no lo recepé de uno que era un inglés que cambió de apellido creo si no me equivoco se puso González ok entonces hay gente que me dice bueno me haces la genealogía y si quiero saber todo y hay gente que me dice bueno sácame esto lo que particular quieren un día me toqué con un me toqué con un chico de Coahuila que tenía algo de acá de Nuevo León y entonces me muestra algo que él había estudiado y entonces me dice ¿y por qué por aquí o por aquí o por aquí no? y le digo estos apellidos van a dar mestizaje ah y qué tipo y pues yo no sabía muchas veces no sabes cómo reaccionan ¿verdad? entonces le digo pues algo así de mestizaje con este con mulatos y me dice ah con razón mi genética salió 13% de sangre negra entonces el ADN pues ahí saca y te corrobora el este precisamente el mestizaje yo siempre les digo es un pueblo mestizo pero sí me he encontrado genealogías súper extensas que he hecho o sea súper extensas te estoy hablando de reportes de 300 hojas con 16 generaciones y casi todas completas en que no me encuentro mestizaje pero son son pocas familias inclusive de la gente que viene de la Ciudad de México o que vienen de de San Luis o de otra parte ya te vas 6, 8, 9 generaciones atrás y y entra el mestizaje me acabo de topar con uno que si es que soy de Saltillo pues no eran de Zacatecas sigo la línea pas, 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 pas y este y así me ha tocado y hay veces que son súper españoles o inclusive pues encuentras hasta títulos nobiliarios y cosas de esas ¿verdad? y otro que me tocó con un apellido francés del centro de México con rumbo hacia el Estado de México y me fui 10 generaciones y el lo que le llama el el movimiento social a mí me interesa mucho eso también el la movilidad social entonces empiezas aquí con con este una persona casada con un español apura en 1880 y que acababa de una recién migrada y te vas hacia atrás y pues diferentes ingenieros que esto que lo otro que lo otro y entonces empiezas maestro maestro de primaria luego artesano o sea voy hacia atrás artesano y luego otra vez artesano luego tejedor y a la siguiente generación los papás no tienen apellido pero el apellido era francés en qué momento estamos hablando de 1700 y era un apellido muy francés que de hecho hay uno igualito en en sinaloa y pues esos sí descienden de franceses entonces yo lo que les digo el apellido es un confundidor el apellido es un confundidor porque se lo cambiaban yo soy montemayor treviño pero de sangre soy garza garza o sea y sabemos en qué momento de la historia se lo cambiaron entonces pues bueno ese es mi comentario si alguien quiere lo de la genética busque a Ricardo él tiene muchísimos estudios hizo uno sobre cerralbo sobre la mezcla genética de los de cerralbo y tienen un porciento español bien alto y luego un poquito mestizaje y solo tienen no sé si el uno o menos del uno porciento de sangre cuatro abuelos que fueran de cerralbo ese fue su estudio bueno muchas gracias muchas gracias Mónica muy ilustrativo lo que escribiste para para la gente que no estamos muy clavos en la genealogía yo creo que para el público en general fue un recorrido muy interesante yo remarcaría esto también porque también es una discusión que tengo con un compañero que es genealogista tampoco hay que engañarnos es cierto que la muestra genética es es lo más cercano a un dato duro yo siempre digo esto también no hay que no hay que tomarlo así como de una manera que es inemovible porque a fin de cuentas por ejemplo las familias que tú describes esas familias que si conservaron una blancura o poca mezcla la cultura y la historia no se remite solo a lo genético es decir tenían interacción entonces ahí podría estar muy cargado a lo negro a lo indígena o a lo español pero la cuestión es que los elementos culturales pues se cruzan aunque hubiera individuos que se cruzaron un poco con otros esa sería como que la primera apunta yo por ejemplo les voy a mostrar les voy a platicar más bien y luego termino con la pregunta de Franco porque quedo pendiente de un punto aquí yo tengo una muestra de esas genéticas que hacen para me la regaló un compañero hace un año y medio que de hecho está en el curso pero guarda un bajo perfil porque como buen superhéroe histórico de pronto ahí no quiere o no tiene tiempo no sé si se ha podido conectarse pero el punto es que es un genealogista como Mónica que sabe su tema sabe rastrear sabe hacer los árboles entonces él me decía hace un año y medio me decía Mónica y un grupo me decía oye tú andas mucho con la banda indígena me decía riéndose y tirándome y me decía pero si te haces la prueba genética pues a lo mejor sales ahí medio español o medio europeo tlaxcalteca me decía jugando no riéndose y yo le decía pues a mí me da igual hacerme la muestra genética porque a mí me interesa sobre qué estoy parado y qué me interesa reivindicar o sea me interesa reivindicar la parte indígena y africana porque está muy negada en la historia yo sé que soy una mezcla de cosas pero digo está muy claro que algunas personas se quieren parar sobre lo español o lo europeo o lo cefardí y está bien a nosotros por nuestro interés histórico y cultural y por el trabajo que hemos hecho pues nos interesa remarcar el otro punto punto entonces le digo entonces me da igual la muestra genética que salga me dijo no lo que pasa es que tienen miedo eres un tlaxcalteca de closet y que no sé qué entonces reía y le digo bueno pues pues me la hago y me mandó la prueba y no me la he hecho porque tiene que ser pero por ejemplo me hizo una genealogía por parte de mi padre y por parte de mi padre entonces la genealogía si da la referencia indígena un poco lo que o sea da el lugar de la misión de purificación y concepción entonces los los registrados en la misión es la línea paterna son indígenas chichimecas entonces le digo ya ves pero aunque no hubiera salido aunque hubiera salido la línea más tlaxcalteca o negra o europea pues yo me sigo parando sobre la cuestión entonces eso hay que remarcarlo es decir este porque de pronto yo conozco gente que se hace como fundamentalista del dato genético entonces como sale con un porcentaje entonces ya no te dice gran cosa no te dice gran cosa no sé ahora Ricardo siempre comenta que el fenotipo ajá casi no tiene nada que ver con el genotipo o sea el marcador del fenotipo es mínimo claro mínimo y él siempre hacía bueno algunas referencias de que podías encontrar a alguien súper güero y que le haces el ADN y resulta que tiene una carga africana alta claro entonces eso es eso es lo interesante ahora lo interesante de esto es la genealogía es como matemáticas perfecta si tú metes algo que no es luego ya no te embona el resto eso es eso es muy interesante y también bueno otra de las reivindicaciones aquí que bueno como hemos hablado es inclusive dentro de los españoles vinieron muchos canarios y los canarios son todo un abanico de mezcla genética ok desde subsaharianos hasta bretones y alemanes holandeses etc entonces ahí también pues es otra aportación aparte de los vascos aparte de los de los andaluces entonces bueno ahí también me río mucho porque tengo mucho contacto con gente que hace investigaciones en España entonces dicen es que hice mi ADN y soy italiana o soy muy francesa o muy bretona pues claro cuando viene la 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 reconquista de Granada el 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 la amnisticio fue me deja sola la ciudad y del norte de Europa vinieron a repoblar y se sabe eso los investigadores no saben entonces cuando haces pues lo que menos te sale sangre árabe y los que le sale sangre árabe son los de Zaragoza los de la parte norte porque como sabían el idioma y estaban culturizados digamos de muchos siglos pues entonces se suben en lugar de irse a África entonces todo eso es movilidad de la gente es a mí me apasiona y es impresionante en qué momento hubo estas migraciones y cómo se fueron cambiando las costumbres y también las cargas genéticas bien bueno vuelvo a la pregunta que detonó ya ves Franco tu pregunta generó muchas cosas pero la primera pregunta de referencia que se hace era sobre si había información o casos de repatriaciones de patrimonio yo hasta donde sé no hay casos el único caso que sé ya lo referí para arqueología sé que la arqueóloga Araceli Rivera pidió solicitó la devolución de material arqueológico que se extrajo de Nuevo León pero no le hicieron caso ni tuvo apoyo de la federación ni del INA lo hizo con más a título personal y esos materiales que se sacaron de Nuevo León y que están en colecciones tejanas o norteamericanas no tienen repatriación entonces yo no a diferencia de lo que sabemos con algunas piezas o subastas de arte mesoamericano que de pronto sí son recurrentes es decir la federación y el INA y la ENA sí ponen cuidado y están constantemente como reclamando en Europa piezas ¿no? para el caso del noreste yo no conozco no conozco al contrario lo que lo que sé del noreste es más bien que el proceso de extracción y de saqueo y de destrucción ¿no? la misma gente lo destruye y no casos inversos si alguien lo conoce pues estaría interesante mencionarlo ¿no? en donde se reivindique y se reclame patrimonio arqueológico o indígena a mí me da mucho por ejemplo la atención lo de los zarapes que tienen una parte indígena pero pues no sé no hay colecciones ni siquiera sé por dónde pudiéramos empezar a recuperar una colección de zarapes por ejemplo ¿no? coloniales por ejemplo pero bueno ese sería mi comentario ¿escucharíamos a alguien más de los que no han participado que quiera hacer algún tipo de observación o apunte añadido? ¿yo puedo hacer un aporte? claro Laura ahora que mencionaban esto de cómo la gente se atribuye o o intenta tomar una casta o decir yo soy español soy indígena soy esto me recordó mucho y me identifico mucho con lo que me contaba mi abuela que es de Villaldama como ella decía es que nosotros de Villaldama somos españoles los de Bustamante son los indios entonces y siempre ha sido como ese pique entre Villaldama y Bustamante o lo que yo percibo hasta cierto punto por mi familia de allá y mi abuela decía no es que mira revisa mi apellido mi apellido es Galán Galán es de España nosotros somos españoles y sin embargo pues pues no sé yo por ejemplo lo veo y de que oye pues todos mis parientes son prietos de pelo afro o sea no coincide creo que no no queda o sea si tenemos parientes güeros y todo eso y de hecho si tenemos como mi abuelo que es de de Anáhuac no de Villalama precisamente tiene los ojos de color pero está más fue más moreno que nada o sea no entendía como esa 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 teusión de por qué mi apellido tiene que ser como tan tan esto es esto soy yo mi apellido ¿no? y ahora ya como lo entiendo más de tiene que ver también mucho a la a la a la cultura o a cómo crecieron en Villalama que les decían es que nosotros tenemos minas y aquí había minas entonces aquí había dinero aquí había más cosas y allá fue como el los donde llegaron los las 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 caltecas y los pusieron ahí para pues intentar controlarlos a los que habían en las tribus que habían en el río porque si mencionaba mucho mi abuela no tanto pero mi tía abuela sí que había muchos indios en el río y de hecho ella era así como veía cosas y decía que que seguía habiendo muchos indios en el río o sea en el río que se aparecen indios en el río de ahí de Villaldama y cosas así entonces pienso de que bueno decían que son españoles pero ahora me doy cuenta que realmente no tenían nada que ver y que muy probablemente igual la carga genética va a estar más inclinada a lo mejor hacia otra cosa que no tiene nada que ver con un apellido mira eso tiene que ver con cuando la evangelización los indios que eran dados en encomienda los españoles los bueno los culturizaban y les transmitían la religión era obligación y los bautizaban y la mayoría de las veces les daban su apellido sí entonces también cuando alguien era de la hacienda de por decir de la hacienda de Villarreal luego decían Juan de la hacienda de Villarreal y terminaban diciendo Juan de Villarreal mestizo o indio si me entiendes los mismos apellidos los vas a encontrar en mestizos mulatos y demás por eso el apellido es un confundidor no el apellido no tienes que seguirle hacia atrás y la cultura y la historia familiar tu historia familiar tu propia historia demás no o sea realmente es un confundido pero lo que sí o sea además de la cultura de tu familia o sea por ejemplo ahorita como estaba iniciando Laura su comentario que la casta por ejemplo es algo que nosotros agarramos porque medio conocemos lo que la caracteriza o lo que es español o lo que es portugués o lo que es según nosotros x o y ¿no? y que nos lo agarramos como un identificador pareciera y que el identificador viene también amarrado a la cultura ¿no? estaría padre que no solo porque obviamente no es dejar la genealogía ¿no? y que la genética no importa y demás ¿no? de que siempre toda la información de que hace rico el contexto ¿no? este pero que a la par con el mismo peso pudiera existir la posibilidad de considerar la cultura este como un identificador y por lo tanto la importancia de que se visibilicen el resto de las culturas involucradas ¿no? en el territorio desde desde el inicio ¿no? pero por ejemplo hablando desde mi experiencia personal y no me sucedió con algo del territorio este norestense yo soy muy yo soy muy soy un filósofo empírico la verdad todo lo que sé lo sé porque lo pensé y no sé de dónde lo agarré y si alguien me quiere corregir siempre corríjame ¿no? este pero conocí hace poco a los chinacos este por ejemplo hablando de historia más este reciente ¿no? este hablando por ejemplo de la guerra de reforma y y de 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 cuando se mudó el país el país al norte ¿no? con Benito Juárez este estaba escuchando una crónica de cómo sucedió la guerra de reforma y que y menciona a los chinacos que eran indios mestizos este que habían ganado poder como o sea como figura este dentro después de la o sea cuando inician pasando el feudalismo etcétera que ya no se querían los mismos dueños ¿no? feudales de que a encargarse de de los terrenos ¿no? les dan poder por así decirlo porque le enseñan a montar a caballo a ciertos indígenas que si tenían mestizaje o sea me imagino que este los los nacidos en sus mismas este ejidos ¿no? o como se llame este y que en la guerra de reforma este utilizaron su poder por ejemplo este que les fue otorgado por ejemplo el saber andar a caballo o saber usar armas o poseerlas incluso ¿no? tener acceso a ellas este para defender la línea este del norte en la guerra de reforma ¿no? y entonces a mí me identifica y es algo que tomo como parte de mi identidad a pesar de que yo no sea de cierto territorio o que yo no tenga de que demostrado en un papel que diga que yo de que yo me agarro el chinaco y digo de que o sea yo por ejemplo como clase media o por nacer con ojo verde o lo que sea que sea incluido dentro de mi posición y privilegio en la que nací pues siento lo siento identificador porque digo ah me corresponde a mí estar al frente de la línea con lo que yo poseo ¿no? y es parte de la cultura ¿no? estaría padre que así como agarras estos tótems y estas figuras de que ya que pudiéramos diversificar ¿no? además de la genealogía que lo que pasa que lo que dices es del fundamentalismo ¿no? Sí bueno voy a hacer un comentario Los chinacos existen desde la independencia ¿no? desde la independencia ya existen los chinacos inclusive en la invasión norteamericana del 13 de mayo de 1846 eran parte de soldados mexicanos como lo componían chinacos Se están yendo muy adelante compañeros con los chinacos para el siglo XIX Bueno bueno te estoy comentando que en guerra de independencia ya se habla de la vestimenta del chinaco porque el chinaco es un personaje es una figura que tiene bueno vamos a decirlo ya para resumir es un grupo de personas que se caracterizan por su vestimenta no eran del ejército mexicano combaten a los gringos en 1846 y 1847 ya les llamaban lanceros ¿sí? y pero desde 1810 tengo entendido que ya está la figura del chinaco bueno guerra de reforma ya es muy arriba muy hacia 1876 bueno vamos a cortar el tema del chinaco vamos a volver al tema del indígena voy a irme para atrás miren pero también para hablar esto de lo que se discutió un poco de los apellidos y del cambio es hay un equivalente de lo que ustedes están diciendo del chinaco en la época colonial que tiene que ver con la desaparición o la invisibilización del indio local y ahorita voy a volver a lo que dijo Laura porque me parece muy importante los indígenas tlaxcaltecas y también con lo que dijo Mónica del apellido los indígenas tlaxcaltecas que llegaron a Ciudad Guadalupe Nuevo León a Guadalupe a Bustamán o sea en varias poblaciones llegaron muchos indígenas tlaxcaltecas como parte del proceso de colonización para evangelizar convertir reducir y pacificar y exterminar y o exterminar a los grupos indígenas locales los indígenas tlaxcaltecas hay documentos por ejemplo en Venado San Luis Potosí o en Guadalupe en donde hay muchos indígenas locales nativos cazadores-recolectores registrados en las actas de bautismo y de defunción y luego tres o cuatro años después casi desaparecen y hay muchos tlaxcaltecas entonces si no hubo epidemia si no hubo guerra porque tres o cuatro años hay muchos aborígenes locales y aparecen incluso con los apellidos locales nativos con el nombre nativo Juan Conejo Pedro Venado etcétera estoy exagerando bueno lo que sucedía era que el tlaxcalteca tenía ventajas entonces en muchos pueblos del noreste cuando llegan los tlaxcaltecas los aborígenes locales se empiezan a bautizar con hombres tlaxcaltecas porque les daba ventaja entonces entonces eso lo quiero remarcar porque claro hubo indígenas locales y tenemos los documentos que a la hora de bautizar a sus hijos no le ponen el nombre chichimeque de la tribu del clan le ponen el nombre tlaxcalteca porque le va a dar un tlaxcalteca podía montar a caballo podía usar armas y podía tener títulos de propiedad que era una característica que ningún indígena en América tenía o sea los tlaxcaltecas tenían estos o sea tenían posibilidad legal de montar a caballo tener armas y tener propiedades porque eran brazo colonizador del español y en pocas regiones de América estuvieron eso entonces era beneficioso cambiarse el apellido y quitárselo como muchos nos los quitaron después eso por una parte y el otro punto es quiero remarcar lo que dijo Laura me parece muy importante y lo voy a conectar con la población negra porque nunca vamos a tener tiempo de entrar a profundidad en algunos temas por ejemplo Laura dijo eso es muy común y lo conecto también con un comentario que hizo ahí Alberta sobre la hay una compañera que es descendiente de indígenas nahuas de Veracruz que está en el curso hizo un comentario ahí en el y me parece muy conectado con lo que dijo Laura es decir con un nuevo balonés promedio o sea que usted platique o comente o que le interese la historia aunque no un nuevo balonés promedio y muchos norteños siempre van a decir esto lo que decía Laura que decían algunos de sus familiares es que en nuestra familia hay un antecedente o un ancestro europeo o español entonces siempre salen que en muchas familias hay algún italiano un español o sea se remarca un elemento de muchos otros ¿no? y esto pues es equivocado porque como ya lo dijo muy bien Mónica somos una mezcla de cosas ¿no? pero pues así es o sea somos muy racistas o sea y somos muy miopes y lo que dijo Laura me parece interesante nosotros hacíamos una especie como de juego Laura cuando estábamos en el callejón cultural del barrio antiguo porque ahí en un espacio los que no lo conocían los domingos por la calle de Min en el centro de Monterrey se ponían vendedores de artesanía y nosotros vendíamos libros entonces siempre teníamos música y a veces nos poníamos de chistes vamos a poner el detector de afrodescendientes entonces poníamos música poníamos cumbias o currulaos música afroamericana y pasaban las güeras y los güeros de Monterrey y de pronto el movimiento del hombro o sea no importa no importa tu fenotipo es decir la cumbia es un ritmo de origen africano o sea si tú conectas si sientes la cumbia pues aunque seas güera ojo verde o indígena este otomí tienes algo de negro ¿no? entonces claro que eso no se ve Laura lo que tú dices siempre se está remarcando pero sí cuando uno ve un regiomontano por medio también siempre está puede haber güeritos y en la misma familia hay güeritos y prietitos o sea el prieto y el moreno es muy común pero regularmente se reivindica la parte de esta ¿no? y eso es bien interesante porque tú dices cuando uno empieza a ver y tiene capacidad de ver pues sí va a ver el labio grueso va a ver las caras redondas los pelos quebrados o sea va a ver elementos afrodescendientes muy obvios y es muy interesante lo que tú mencionaste es porque ahorita lo estamos platicando y podemos discutir pero yo conozco investigadores o compañeros hasta compañeros que son militantes de izquierda así radicales ¿no? que luchan por la autonomía y por los pueblos aborígenes y entonces cuando yo le digo oye pues sí está bien los pueblos aborígenes pero aquí hubo población negra cuando yo digo que somos afrochichimecas no lo digo es una ocurrencia o un juego es desde el primer momento de la colonización los más jodidos y los más pobres y los más explotados que eran los aborígenes locales que eran sujetos de esclavitud hicieron conexión y está documentado también por regiones con los más pobres y los más explotados que eran los negros que traían a trabajar aquí entonces o sea esos negros mucha gente ni siquiera gente que dice que tiene conciencia y que es crítica y que reivindica a los indígenas no los quiere reconocer y no los ve pero ahí están o sea fueron parte de nuestra son parte de nuestra herencia ¿no? La tercera raíz la tercera raíz que yo siempre digo eso es la primera raíz ¿sí? La madre patria está en África no en España señores ¿sí? No es tercera raíz o sea el motor de mestizaje en muchas regiones de México fue la población negra y afrodescendiente porque tenían que mezclarse para romper la esclavitud o sea está documentado en muchas áreas ¿no? En muchas regiones de México en muchas regiones de México cuando se habla del indígena en Oaxaca ya estaban encartados y cruzados con negros muchos grupos indígenas en los primeros momentos de la época colonial ¿sí? Entonces hay hay que hacer lecturas complementarias de esto ¿no? ¿sí? A ver ¿alguien más compañeros? Preguntas, comentarios de los que faltan de los que no han participado preferentemente compañeros Ahorita que mencionas de los africanos también a lo mejor hay mucho chino ¿no? Sobre todo por los rasgos orientales que tienen los yucatecos ¿no? Claro Los yucatecos se ve que pues algo tienen de chino o de japoneses Lo primero que lo primero que diría este a tu comentario este Javier es que pues los grupos indígenas de todo el continente americano tienen conexión con los grupos asiáticos chinos es decir hay una raíz esa es una ¿no? Eso es muy o sea hay una conexión cuando yo decía las pruebas genéticas de una mujer en China en Nuevo León este era la conectaban genéticamente con 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 gente asiática ¿sí? entonces ese sería el primero o sea la población como es la población americana indígena incluida la región como la principal migración viene del norte de Asia ¿no? entonces hay eso pero lo hay después hay otras migraciones ¿no? lo que tú dices hay otras migraciones a mí me da mucha risa por ejemplo un juego que que se juega mucho de barajas que es el Conquian ¿no? yo no sé porque no conozco investigaciones pero el Conquian el nombre es un nombre chino el Conquian y había conexión con China en la época colonial y bueno hay migración china después en Monterrey a finales del siglo XIX principio del siglo XX pero ya hay una matriz asiática importante en la población indígena ¿no? por eso los ojos rasgados ¿no? de lo que tú dices ¿no? sí yo no me hice yo no hice la presentación mía Javier por favor disculpa la vez pasada bueno yo soy José Javier Romo García este nací aquí en Monterrey Nuevo León este soy ingeniero agrónomo soctenista es el título noviario de de nosotros en el siglo XX ser ingeniero antes era ser rey príncipe duque pero no pues ya eso desapareció entonces pues todos al ingeniero al doctor al licenciado y los que no tienen ese título no son nadie aunque ahorita ya todos somos nadie ya prácticamente ya el título queda afuera más bien qué es lo que conoces y qué dominas este mis padres nacieron mi papá pues Romo este Romo Salinas él nació en Villaldama por casualidad este porque mi mi abuelo andaba trabajando allá en Villaldama este su mi mamá pues es de aquí de Monterrey bueno era de aquí de Monterrey este apellido García González mi abuelo es paternos este era de Aguascalientes Romo Alonso y mi abuela era de Agualegua se juntaron las dos aguas Agualegua Nuevo León mi abuela era Salinas Canales este ellos se conocieron aquí en Monterrey y mis abuelos maternos era mi abuelo era de Monterrey era García Rodríguez mi abuela de Sabinas Hidalgo este González Flores y creo que se conocieron aquí en Monterrey entonces es algo que me llamó mucho la atención de cuando se presentaron todos los todos los compañeros de aquí del salón este muchos dicen no yo vengo de Guadalajara yo vengo de San Luis de de Durango de cualquiera tenía alguien fuera de aquí de Nuevo León muchos si tenían aquí que de algún municipio pero muchos tenían gente de alguien de la familia este era de fuera de Nuevo León entonces aunque digamos somos regiomontanos de Hueso Colorado pues no es cierto tenemos genética de todos lados este otra cosa que quería pues darle muchas gracias a Cristóbal de de haber sido invitado al curso este me interesa mucho esto porque pues a a los indios siempre bueno a mí me hacían referencia de que los indios de aquí eran salvajes y pues había que matarlos en el siglo 19 entonces como que realmente porque eran salvajes y ya después ve uno que realmente los los españoles los los demás fueron los que invadieron sus territorios entonces pues se estaban defendiendo su territorio entonces ahí es donde pues hay que reivindicar todo eso de que pues se hizo un daño y a la vez este pues bueno fue una manera de de que nuestros antepasados pues se vinieron aquí porque se vinieron de aquí porque dejaron España porque dejaron la ciudad de México para venir a pues eso es también parte de la historia y y y se vinieron y se adueñaron y defendieron lo que se adueñaron y y los indios pues aparte de los indios como ahorita mencionaste que los tlaxcatecas tenían privilegios y entonces pues ellos también influenciaron para deshacerse un poco de de la competencia o o si no tenerlos como no es no es no es no esclavos en sí porque pues no existía la esclavitud pero sí sobre explotados a a todos los indígenas y si no pues que desaparecieran entonces eso es lo que me me interesa de parte de este curso que por conocer un poco más de lo que no nos contaron cuando uno estuvo en primaria y secundaria muchas gracias Cristóbal gracias Javier gracias por yo tengo un comentario sí hola buenas noches tengo un un comentario acerca de lo que te he visto que mencionas en redes sobre los afrochimicas como un comentario breve mi familia es muy una parte es blanca de ojos verdes y otra parte es blanca de cabello muy negro y en cuatro generaciones soy la única mujer que tiene el cabello muy chino y fue tanto así que a un viaje hasta los 13 14 años una tía me enseñó a peinar mi cabello porque mi mamá me enseñaba a peinar con el cepillo y era motivo de burla hasta que hago un viaje y mi tía dice no tu cabello se debe peinar con este cepillo y empiezo como que a conocerme que era muy diferente yo a a mi familia en estos rasgos y claro o sea como tú comentas siempre venimos de un español venimos de de el abuelo que cruzó con los españoles de eso pero nadie me sabía decir porque yo tengo o sea mis tíos sí tienen cabello chino algunos pero yo era la única mujer como el gen resiliente africano de se plasmó en mí ¿no? entonces me siento muy conectada con con esa cultura y quería yo también este saber un poquito más creo que intuyo que bien entonces en esta segunda oleada junto con los tlaxcaltecas los los africanos y si en algún momento hubo esta mezcla de la cosmogonía que creo que lo mencionaste en la introducción acerca de del budismo y de todas estas este bueno cultura que tenían los africanos y si hubo ese mestizaje cultural este aquí en el norte sí gracias María el en la sesión que sigue las dos sesiones que siguen vamos a hablar de la de la época colonial y vamos a ejemplificar más esta cuestión de la población negra o sea de hecho hay materiales muy interesantes que las vamos a pasar por ejemplo hay un trabajo que hizo un genealogista de California sobre los esclavos negros o sea sobre la sobre la población negra en Monterrey está en inglés pero se entiende porque son puras fichas entonces o sea hay mucha documentación que nos demuestra la otra historia que ni siquiera los antropólogos o los activistas quieren ver es decir ya no ya no que hables del indígena que hables del negro ¿sí? bueno eso por una parte y luego es conocer porque tú un par de compañeras mencionaron que hay varios casos de referencias a brujería colonial con importante participación de mujeres negras ¿no? hay una causa de Juana María Mulata una mulata de Monterrey por ejemplo y ahí se describen algunas prácticas la investigación sobre elementos de herencia africana en la religiosidad popular apenas está comenzando y podemos señalar algunos apuntes pero son apuntes hipotéticos ¿no? y bueno si los vamos a ver por ejemplo yo bueno hay uno que todos conocemos es muy común es tan común que también lo dejamos de lado es las referencias al monito o sea que le pusieron un monito o que le clavaron un monito que esa es una referencia a Vudú o a de las religiones del monte es muy común o sea hay muchas referencias incluso ahora en la cultura urbana o historias de gente a la que le pusieron el monito o le clavaron el monito y pues eso es africano ¿no? o sea otra que sí le hicieron el mono le hicieron el mono es un fetiche con elementos de panteón eso es africano otro por ejemplo digo un poco adelantando es hay un concepto que se investiga desde el principio que se hicieron investigaciones sobre la afrodescendencia en México en 1950 el padre de los estudios de la afrodescendencia en México Aguirre Beltrán él señala una serie de algunos rasgos culturales de herencia africana en la cultura mexicana y algunos de esos rasgos los encontramos ahora María Isabel por ejemplo yo sí he escuchado en mi familia se les refería y lo he escuchado aquí en Monterrey es esta idea de la sombra de que te pisaron la sombra entonces de repente decían que una persona estaba muy triste o se había enfermado entonces le robaron y en las canciones aparece pero nunca podré me persigue tu sombra alegres de Terán o sea en las canciones norteñas aparecen muchas referencias a esto de le robaron la sombra le pisaron la sombra este perdió su sombra ese elemento de la sombra está identificado como un elemento africano de herencia africana es una especie como de alma o espíritu pero bueno así podríamos o sea vamos si hay elementos este menciono estos mencionaríamos otros más adelante algunos donde no hay mucha certeza pero en el caso de los de los de los monitos fetiches vudú que es muy extendido todavía la referencia incluso la práctica este pues es de origen africano y este concepto de sombra a mi me gustaría comentar algo más ahorita que estás diciendo eso uno es muy escéptico a ese tipo de detalles o de como se le puede decir creencias creencias o leyendas que hablan de me voy a ese lugar que se le llama la petaca está o estaba enclavada ahí en las afueras de Linares rumbo a la presa de Cerro Prieto pero dicen ahora todas las personas de ahí no me gusta decir el término brujo o bruja todas las brujas de ahí no todas las personas de ahí dicen que se vinieron a Monterrey pero bueno cuestión de enfoque yo al principio de la práctica me sentí muy a gusto y estuve yo prácticamente muy atento en toda la en toda la práctica pero yo siento que la música cuando mencionaba Cristóbal la música que hacían los indígenas era una música muy muy interesante y una música podemos decir polifuncional porque había música para la guerra había música para la verbena o el mitote había música para un funeral había música para todo ¿no? un momentito rápida rápida rápidamente les quiero mencionar y les quiero mostrar unos instrumentos que tenemos mi esposa Mirna y yo son flautas pentatónicas talladas en madera ¿sí? y que tienen diferentes hechuras diferentes materiales esta es más grande es más gruesa tiene un sonido muy grave y hay otra muy bonita que simboliza para nosotros mucho Luis Cruz acaba de morir hace dos semanas lamentablemente esta la fabricó él Luis Cruz en mineral de pozos San Luis de la Paz municipio de Guanajuato también es una pentatónica tiene un sonido muy bonito tiene una boquilla muy diferente a estas otras boquillas y esta tiene un sonido muy interesante también y ya cambiando de material esto es de barro esta la hizo Pedro Ramírez también de está firmada y todo también de mineral de pozos es una ocarina muy grave son piezas interesantes ahora yo pregunto por hay otro instrumento que me gusta mucho este instrumento que creo que este tiene bastante influencia africana y tiene tres entonces yo pongo a su disposición y esperemos que pronto termine esta como se esta epidemia para poder hacer algo en vivo para poder hacer una exhibición de todos los instrumentos que tenemos Mirna Mirna y yo y decía Cristóbal también las típicas maracas hechizas completamente estas son cubanas y hay un libro hablando de cubanas o cubanos que precisamente habla de los negros en Cuba entonces cosas muy interesantes que se pueden compartir Maestro hay que cortar sin parar la oportunidad de los demás si si claro bueno vamos a pasar a otra pregunta o comentario si está muy interesante lo que mencionó este dentro de la música que les voy a enviar me recordó las flautas les voy a enviar una grabación que hay de flauta PAME que es una grabación que se hizo como 20 años en Guanajuato precisamente y ahí se van a dar van a escuchar de lo poco que hay de cómo pudo haber sonado la música prehispánica ¿no? ¿sí? ¿alguien más? ¿comentarios? ¿preguntas? yo te quería comentar por decir muchos africanos vinieron para acá pero de los africanos hay muchas tonalidades de negro entonces hay unos que están más morenos que negros y hay otros negros que están casi morados entonces como que vinieron más de los que eran morenos más que los que eran totalmente negros casi morados pienso yo pero no sé igual de muy labios muy grandotes y otros que son labios más normalitos entonces este no sé a lo mejor los que tuvieron acceso los españoles o los portugueses de traer gente esclava de allá pues hayas sido de de zonas de África que no eran tan 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 prietos más bien eran morenos tirándole al moreno de aquí de México bueno lo que pasó es que muchos ya eran mulatos ya eran mezclados muchos de los pocos vinieron negros puros casi la mayoría si te fijas en las ventas decía mulata cocha tatatá mulatas mulatos sí para el caso de los africanos yo creo que el apunte un apunte cuando decimos africanos afrodescendientes es un poco cuando decimos europeos o sea en realidad no había españoles ya había catalanes vascos italianos entonces para los africanos es igual hay muchas por ejemplo en Nuevo León hay registros un gobernador tenía un individuo de Guinea era seguramente negro el primer negro que cruza la región sabemos que es un negro que acompaña Álvar Núñez cabeza de vaca pasan por Coahuila o por Tamaulipas este negro Estebanico era bereber era del norte africano entonces sí es como las tribus había muchas tribus muchos nombres igual no llegan casi o sea si llegan africanos de África directa pero hay muchos que ya nacieron acá o nietos y los de distintas regiones de África de hecho es muy chistoso yo luego pasaron un libro sobre esclavos negros en Saltillo y había esclavos negros que eran blancos ¿sí? sí claro entonces no solo eran africanos negros o mulatos este sino también blancos es decir descendientes de africanos que habían tenido relaciones este con el patrón o la patrona o con algún español y entonces seguía siendo esclavo era negro negro blanco o cuarterón 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 ¿alguien más? ¿comentarios? ¿preguntas compañeros? ¿alguien que haya faltado presentarse? ya se está cerrando la sesión hay un par de personas que se incorporaron la semana pasada ¿las nuevas? si alguien quiere comentar algo ajá este un poco sobre sobre el tema para cerrar este tema de las similitudes o las las partes de los símbolos sobre todo por ejemplo de las pinturas rupestres y todo que se vieron la sesión pasada y un poco complementando con esta de de cómo esos símbolos son son muy similares también a otros símbolos ya de las culturas mesoamericanas como por ejemplo la de chiquihuitillos la lluvia el ojo de la lluvia el trueno el símbolo del huracán este todo eso que también se ve representado en las en las culturas en las culturas mesoamericanas en el caso de la greca escalonada este o o los ritos también de de la montaña sagrada el mar pingenio este todo lo que es el el los nubarrones truenos que también son representados en en ese tipo de de cuestiones ¿no? también eh lo el la parte de los sitios sagrados o los lugares sagrados que que mencionaban que ahorita por ejemplo no no hay una referencia o por lo menos no que yo sepa específica de de una tribu o de un un grupo que haya desarrollado esa ese arte o esa esa representación ya más gráfica y física eh que esté documentado de que sea de de un de un grupo en específico ¿no? no sé si existe algo algo al respecto eh si hay eh Víctor te agradezco la la el comentario y porque si conecta con el pasado prehistórico que vimos la vez pasada y lo de los grupos indígenas y el presente por ejemplo la figura del rombo es una cosa que a mí me llamó la atención desde cuando empecé a investigar o sea la figura del rombo que aparece pintada y grabada en en la piedra este que regularmente sabemos por el estudio con australianos o con africanos o sea que el rombo es un símbolo universal es un equivalente de la cruz prehistórico yo les digo este no es la la cruz de tu parroquia por lo tanto sería el rombo de tu cueva ¿no? si quisiéramos hacer como que el ejemplo ¿no? es un símbolo de fertilidad y es un símbolo como de la matriz y la bulo femenina es trueno relámpago lluvia tiene toda esta connotación de fertilidad agua tormenta trueno bueno ese símbolo formalmente es el mismo símbolo que aparece en estilizaciones de los zarapes sabemos que los zarapes aunque digan que eran tlaxcaltecas había indígenas también entonces es muy interesante ver cómo van brincando los símbolos claro que en un zarapes no te van a decir no tenemos el registro de lo que significaba para la época prehistórica pero el símbolo es muy parecido ¿no? y luego nosotros hemos visto mucho estos rombos en sillas y mesadoras en talabartería de Guala Guís de Tamaulipas el símbolo del rombo así con rombo dentro del ojo de Dios que llaman o sea muy parecido entonces es muy interesante porque si bien el pasado prehistórico está muerto ¿no? o no tenemos al indígena de pronto hay objetos y símbolos que todavía andan por ahí eso sería uno ¿no? es muy interesante este y el bueno al último mencionaste algo porque se me pasó perdí la idea mencionaste algo al último también de ¿me lo recuerdas? de los lugares sagrados o sea de cómo o que no hay una no sé si hay una referencia de la cultura propiamente de las tribus que hicieron los símbolos que están por ejemplo en un lugar como Boca de Potrería ah muy bien sí etcétera qué bueno porque ya me acordé y con esto vamos a cerrar porque no nos va a dar tiempo y es muy muy interesante porque conecta muchas cosas de las que he hablado con el presente a mí Víctor cuando yo empecé a investigar a los indígenas yo empecé a investigar la tradición oral en los noventas pero para investigar la tradición oral hacía esto que tú me estás diciendo también tenía que checar los símbolos y podía hacer comparaciones porque los series todavía tienen pintura rupesa y las leen y te dan un significado y los puedes contrastar ¿no? o los hopis entonces bueno estudiaba la tradición oral pero investigaba los símbolos como para complementar y luego cuando llegué al graffiti a estudiar graffiti porque mi tesis de doctorado es sobre graffiti eso me llamó la atención en el graffiti de Monterrey como en muchas otras es más los grafiteros dicen o sea es que esto se parece a lo prehistórico entonces hay símbolos en el graffiti local que son rombos o son líneas quebradas o sea hay símbolos que son iguales a los del arte rupestre no quiere decir que el grafitero diga que es descendiente pero formalmente se parece ¿no? entonces a mí siempre me ha interesado esto y en la Sierra Tarahumara y vuelvo a conectar con los tepehuanos es muy interesante porque yo trabajé tenemos un proyecto en la Sierra Tarahumara que está por cerrarse y platicando con el profesor con el que teníamos el proyecto que es un profesor mitad Tarahumara mitad Pima yo le pregunté oiga me interesa mucho esto de los símbolos le platiqué y no me acerió y me dijo le platiqué esto que me interesaba lo del arte rupestre y le dije que había una teología india donde se mezcla hay una corriente que se llama teología india donde se mezcla el saber y la cosmovisión indígena de los pueblos de América con el cristianismo y le dije ¿usted no ha escuchado esto de la teología india o qué me puede decir y se rió y me dijo los tepehuanos del norte me dijo están haciendo una teología india en símbolos entonces a mí me llamó mucho la atención porque le dije ¿cómo? el profesor es una persona muy muy seria es una persona ya grande mayor muy comprometido con sus comunidades habla muy poco y me dijo sí nosotros en una reunión de las dioseses de la Tarahumara en Baborigame que es un pueblo de Chihuahua que es la capital de los tepehuanos del norte que también es como si no existiera porque todos conocen a los tepehuanos del sur de Zacatecas pero hay un grupo que son tepehuanos del norte dice en una reunión ellos no dejan pasar a la gente solo a los indígenas y el profesor es indígena dice los tepehuanos nos mostraron nos mostraron unos papeles con símbolos me dijo como los rupestres están haciendo una teología india me dijo están contando dice como ya tradujeron en la Biblia el tepehuano el Instituto Lingüístico de Verano ellos están haciendo el equivalente que es pero me dijo pero es en símbolos entonces a mí me llama mucho la atención porque es una información directa me dijo que él había visto y hace poco una amiga que también está en el curso no sé si está conectada que trabaja en Baborigame con los tepehuanos del norte porque yo no he podido ir les dije oye mira a mí un profesor me dijo tú sabes algo me dijo yo he visto fragmentos del o sea no sé exactamente cómo pero los tepehuanos del norte en Baborigame están haciendo con símbolos rupestres una historia propia ok entonces sí pues al final es una historia o sea una historia narrada o sea es un libro que está ahí sí porque me comentó me dijo por ejemplo estaba hablaba dice por ejemplo hay un símbolo que es como una es una virgen dice llaman la virgen de los caminantes y lo conectan con el presente dice entonces como dice como migran mucho y en el traslado por los ríos o a las ciudades les pasan muchas cosas entonces ese símbolo estilizado es o sea cuentan una historia sobre los símbolos esa es la función del símbolo y es muy curioso esa similitud por ejemplo entre ese símbolo del que dices del rombo del trueno la línea en zig zag que se conecta con la greca escalonada que es un símbolo común en todas las culturas nosoamericanas incluso se ve hasta en las culturas de Paquimé se observa ese mismo la greca escalonada muy interesante porque hay un grupo de grafiteros locales que yo lo referí que se llaman los de la F pintan venados rombos en los 2000 2008 uno de estos individuos de este colectivo que ahora está en Oaxaca es un pintor de primer nivel él nos platicó esto de la greca escalonada o sea él es grafitero y reproducía el arte rupestre pero ahorita está trabajando la greca escalonada y nos dijo esto la greca escalonada es un símbolo que conecta el sur de Estados Unidos con el norte de México y Mesoamérica entonces los símbolos tienen muchas historias que apenas estamos empezando a descubrir porque es otro lenguaje y otro código ¿no? ahí los que conozcan Sanes de los de la F en Google y les va a aparecer igual les mando la referencia y es un grafitero local que investiga estos símbolos ¿no? ok bueno compañeros se está cerrando la sesión les voy a mandar algunos materiales complementarios y este y pues nos vemos el próximo lunes el próximo lunes ahí les voy a mandar algo de música para complementar este gracias a todos gracias a todos muchas gracias gracias muchas gracias muchas bonitas semanas gracias ahí estamos muy divertido Orisha Salinas adiós muchas gracias gracias y no nos va muchas gracias faltó la presentación la próxima semana Orisha la próxima que me peine nos vemos nos vemos bye bye y no nos vemos Gracias por ver el video